Hola Alex, ¿cómo te va? Hola ¿Todo bien? Hola, bien, bien, ¿cómo estás? Bien, me adelanté dos minutos No, pues está bien, está bien Es aceptable Sí, los ingleses me irían a putear porque ellos son puntuales, ¿no? Bueno Los temas que teníamos hablado eran las doce olas Un poco sobre las maldiciones que los jesuitas largaron en toda la costa del Pacífico por la historia del oro Ya que eso es muy serio Porque eso es un problema que está contaminado en el ADN De las personas descendientes de los españoles De los portugueses, pero vamos a hablar de España y toda la parte del Pacífico Y de ahí la pobreza de toda América Latina Si ustedes se fijan Estados Unidos, Canadá, fueron colonizados por protestantes Son países ricos Lo mismo pasó en Australia Australia era una colonia penal británica, pero eran protestantes Es un país rico Todo el resto de los países que fueron colonizados por católicos Están en la mierda, todos En África y en toda América Latina Y eso tiene a ver con una maldición que la iglesia ha impuesto Por el problema de la... Cuando el bautismo es una de las maldiciones Bueno, y lo otro es el concepto de que para llegar al cielo Hay que ser pobre Claro Pero, ¿cómo funciona esa maldición? Que esto es importante que lo vean porque muchos rituales chamánicos Tienen como limpiar eso Pero no saben que eso existe Entonces, cuando los jesuitas invadieron a toda la costa del Pacífico Y masacraron a todos los indígenas que existían Ellos con sus técnicas herméticas Que venían de los templarios Que venían de algunas castas mazónicas De otras castas rosacruces De otras castas satánicas Que era una mezcla todo dentro del Vaticano Ellos cuando bautizaban a los niños Obligatoriamente Por el proceso de catequizar a los indios Con el catolicismo Ellos programaban una maldición Para que toda la descendencia genética De esas personas No tuvieran jamás prosperidad Estuvieran siempre Presos a los dogmas del Vaticano ¿Ya? Y eso se perdura hasta el día de hoy Aquí en Brasil también Por parte de los portugueses Pero mucha gente no tiene ni idea de eso Entonces, ¿qué sucede? Esa maldición Ella transcorre genéticamente Transcorre de padre para hijo Por entrelazamiento cuántico En la cabeza Lo que hace perdurar eso El bautismo Cuando uno bautiza un niño Dentro de los conceptos de la iglesia católica Tú estás reactivando y garantizando Que esa programación neural Que es una maldición Se propague Hasta que lo corten ¿Ya? Entonces, es muy serio eso Aquí en Brasil yo hice varias limpiezas De bautismo en muchas personas Y realmente le cambió la vida Porque le cortó muchos contratos Pero no es a todos uno Que uno le consiga hacer el corte del bautismo Porque depende de cuántas encarnaciones Estuvo dentro de esa programación Hay gente que lo tiene más liviano Y hay gente que lo tiene Más tranquilo O sea, menos intenso Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los maestros shamanes que tenemos Pasaron por el problema del bautismo Obligatoriamente Porque vienen de familia católica Eso le quita la fuerza A toda la energía shamanica original Sea un mapuche Sea un araucano Sea un inca Lo que sea ¿Ya? Entonces Esa situación es muy complicada Y es lo que le quita Mucho la fuerza A algunas líneas shamanicas Por eso que los kahunas en Hawái Tienen tanta fuerza Tanta potencia Y los shamanes de la isla de Pascua Los que existían antiguamente Tenían tanta fuerza también Porque ellos no tenían ningún vínculo energético Con la egregora del bauticano ¿Ya? Entonces Uno de los grandes problemas El anclaje Cuando uno empieza a hacer la meditación Y los trabajos de corte Es justamente Darle al anclaje La autorización La otorga Para empezar a cortar Y a Limpiar del ADN A nivel ancestral Para atrás En nuestros abuelos Lo que venga para atrás Toda esa programación ¿Ya? Entonces El sufrimiento que la América Latina tiene De las convulsiones sociales La pobreza La dualidad Entre los ricos Los no ricos Todo lo que uno tiene como historia Que viene desde México Hasta Punta Arena O Ushuaia Como uno queda Es exactamente La misma programación Y todo eso Imputa en Problemas sociales Muy serios ¿Ya? Entonces con las doce olas Se va a empezar a trabajar eso Las doce olas Yo no sé si a partir de la tercera A la cuarta No tengo idea todavía Se va a empezar a trabajar El corte De esa programación Entonces ¿Quién va a entrar En ese trabajo? Los maestros Chamanes de Mu Y de Lemuria Que son todos Los grandes maestros Que ya están Ascendidos Miles de años Antes del diluvio Ya ascendieron Para empezar a reprogramar El ADN De las personas De la costa del pacífico Cogiendo desde Alaska Hasta aquí abajo Lo que exista Entonces Las doce olas Tienen entre sus funciones Desprogramar Esa energía ¿Por qué? Saliendo de esa frecuencia Del Vaticano Y de toda esta mierda Que hay por detrás Uno no entra más En la resonancia De la nueva orden mundial Se libra Porque el Vaticano Está dentro De la nueva orden mundial ¿Ya? Entonces una cosa Lleva a la otra ¿Ya? Entonces por eso Que quería colocar esto Porque Le va a abrir la mente A mucha gente Dentro de los propios procesos Que los Básicamente le llamamos Los chamanes Ahora Yo no sé si los chamanes En Chile De Perú Bolivia Etcétera Incorporan igual que aquí En Brasil Que residen los orillas Y los indios También Porque el caboclo De Brasil Es el indio ¿No? Por lo menos En la tradición chilena Están las machis O los machis Que hacen incorporaciones De sus guías Y sus ancestros Más que nada Ligados a sus ancestros Ellos tienen una Relación muy fuerte Con la tierra Y Si se dio mucho En la zona Sur de Chile Un poco más norte de acá Las maldiciones De los machis A los A los colonos alemanes Que poblaron La zona Entonces Hay mucha maldición Dando vuelta Por parte De los indígenas Yo diría Más Mapuche En el fondo Y algo Bastante fuerte Que pasa De generación En generación Claro De la misma cosa Porque Piensa Estos pobres indios Lanzaron la maldición Porque los alemanes Vienen a destruirle Y a robarle todo Y ellos estaban En su derecho Entonces aquí Les voy a explicar Un secreto De las maldiciones Para que entiendan Por qué existen Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Brasileño Aquí hubo la esclavitud De los negros Cierto Entonces los negros Los azoteaban Los violaban Les mataban A sus niños Y hacían comida Con los niños Carne picada Eso no se habla En la escuela Pero es real Ya Fue muy fuerte La esclavitud aquí Fue brutal Se esconde Hasta el día de hoy La brutalidad Que fue contra La raza negra Africana Aquí en Brasil Y con los indios también Pero más con el negro Entonces ¿Qué sucede? Un negro Que conoce de orilla Que conoce de De magia Él está siendo Abusado Golpeado Y destrozado Entonces En la ley De la justicia divina Cuando él hace Una magia negra Contra Su El tipo Que los clava Que los tortura Él está en la ley En la ley de la justicia Entonces Cuando él hace La magia negra Él no la Él no la recibe De vuelta Porque él está Devolviendo Dentro de lo que Le resta de posibilidad La ofensa Y la agresión Que recibió Por parte Del hombre blanco ¿Cierto? Entonces ese hombre blanco Capta esa maldición Y si no se limpia En esa vida Va a morir Con esa maldición Y va para alumbrar Por culpa De esa magia negra ¿Qué pasa? El hijo primogénito Coge el 70% De la magia Y el resto La comparte Ese hijo primogénito Que puede coger Entre el 60 70% Depende mucho De su energía Personal Siendo limpia Todos sus hijos Cogen la magia Hereditariamente Y genéticamente Esos hijos Que son nietos Del otro hueón Automáticamente Nacen con esa magia Y la comparten Sexualmente Con todas las personas Con que tienen Relaciones sexuales Es igual Al SIDA Las maldiciones Y esa mierda Va Entonces ¿Qué sucede? Originalmente Uno dice Ah, pero eso es injusto Eso fue cosa De mi abuelo Mi bisabuelo Ok Pero por la ley De resonancia Que nace En esa familia Tiene alguna Conexión con esa historia Indirecta O indirectamente Entonces Limpiar maldiciones De ese nivel Que en el candomblé Llaman EGBORUM El nombre africano Es muy complicado Porque esa maldición Ya está en tres Cuatro generaciones Y involucra Para que tenga una idea Más de mil quinientas Dos mil Almas De umbral Por resonancia Entonces Por eso Que en el caso De Brasil Cuando se hace Ese tipo de limpieza Cuando se consigue Hay que usar Cortes de animales Te gustan gallina Pollo ¿No? El cabrito Una vaca Un búfalo De acuerdo con el nivel De la mierda Que hay ahí dentro ¿Cierto? Entonces Aquí en Brasil Eso se conoce En el candomblé Pero en Chile Yo no sé Cómo le llaman Ese tipo de maldición Y existe en Chile También Entonces Tienen que entender Eso la gente Que nos va a escuchar Imagínate Un mapuche Que fue torturado Por los españoles Que lo quebraron Entero Y todavía Le violaban La mujer Y los hijos ¿Qué va a hacer Ese índio? Va a mandar A la puta Que los parió A todos los españoles Y les va a meter La magia Que pueda Porque él está En su derecho Como la única forma Que le quedó De defensa Es la magia Entonces El plan divino Espiritual Lo autoriza Ok Ese concha Su madre Es español Merece esa magia El católico Merece la magia Entonces Se generó Una guerra Astral De magia Entre el vaticano Y el conocimiento Hermético De los mapuche De los incas De los tortecas De todos los hueones De todo el pacífico Que conocían Mucha magia Porque venían Del conocimiento Hermético De Mu Y de Lemuria Entonces La gran diferencia De la magia Del pacífico Es que usan Devas Usan elementales Usan cristales Usan Árboles Raíces No usan Tanto a muertos Como en Brasil Se usa más El muerto El desencarnado Para la magia Fuera la otra parte Entonces Hay dos tipos de magia Que uno enseña La magia Cabalística Donde ahí están Los símbolos El pentagrama Y toda la simbología De alta magia Y la magia Devocional Donde tenemos A la gente muerta Cuando tú le pillas A muertos Le das de comer Le das comida Vería Pisco Lo que sea Y el tipo Por la comida Como está en el umbral Todavía le gusta eso Acepta Efectuar la magia Ya Entonces ¿Qué sucede? Chile Y casi todos los países Del pacífico Tienen apenas El conocimiento Shamanico Pero no Les falta La otra parte De comprensión De cómo Esos mecanismos Funcionan Para empezar A deshacerlos De hacer Las desamarras De todas Las magias Y los Porquerías Que está dentro Del campo energético De mucha gente Una consulta Para una persona Que está iniciándose En este camino O primera vez Te escucha Y está viendo Y quiere Te va a acojonar Y que está viendo Y dice Chuta Tal vez yo tengo magia Tal vez tengo Un problema ¿Qué hago? No tiene tu libro Tal vez leyó uno O ha visto Algunas lives Tuyas ¿Qué puede hacer Como para Empezar a trabajar esto? Eso es un problema Muy serio Porque de la misma forma Que aquí en Brasil Está lleno de sinvergüenza Que quieren sacarte El billete En Chile Y en todo el Corpacio está igual Y dentro del shamanismo Hay una cantidad Enorme De sinvergüenza Yo he conocido Un montón Entonces Estoy abriendo esto Para que entiendan ¿Por qué Muchas veces Nuestra vida Está cagada? ¿Sabes? Cuando tú estás Estás llegando Al cume Y consigue De repente Cae todo ¿Por qué? Es una maldición Entonces muchas veces Ah es envidia No, no es envidia Existe una programación En tu vida Para que tú luches 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 Y no llegues nunca A la comodidad Porque te Te botan Eso es una maldición Entonces ¿Para quién es iniciado? Es con el anclaje ¿Por qué? Yo no conozco en Chile Ningún weón Que sea Bueno Al punto de conseguir Trabajar ese tipo De energía ¿Cierto? Porque es pesado Y yo no sé Cómo se trabajan Los valores En Chile De los magos Para limpiar Con Tengo la mínima idea ¿Ya? Entonces El asunto Es muy delicado Porque en general Lo que aparece En todas partes Son sinvergüenzas Que te prometen Una mierda Que no funciona Entonces Todo en el cosmos Es frecuencia ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es la opción Que tenemos Cada uno de nosotros? Cambiar nuestra frecuencia Entonces Por ejemplo Lo que activa Esta maldición De toda esta energía Básicamente Estar Conectado a la televisión A los canales populares Y estar conectado A la mierda de la iglesia Y todo el hueveo religioso Si tú cortas eso Ya cambias tu frecuencia Si tú buscas Si tú buscas una línea Totalmente Antagónica al catolicismo Que es la meditación Que es el taoísmo Que son otras líneas Puede ser hasta el shamanismo Pero un shamanismo puro No el shamanismo Que tú te tomas Cinco litros de ayahuasca Por día Que esa mierda Tampoco resuelve nada Que genera dependencia química Entonces Hay que encontrar Un equilibrio En ese proceso Para Que uno Con nuestro anclaje Con una persona Realmente que sea De buen Calibre Gradualmente Te empieza a cambiar Tu frecuencia Y tú mismo Te vas limpiando Entonces ¿Qué se puede hacer? Ya que no puedo Limpiar una maldición Porque no tengo Cómo hacerlo No tengo una persona Confiable Puedo En mis meditaciones Aprovechando las 12 horas Aprovechando Lo que se pueda Cambiar mi frecuencia Hacer un Ho'oponopono Por ejemplo Entonces Con las técnicas Que existen Principalmente Las técnicas Gratuitas Que no hay que Gastar dinero Tú cambias Tu frecuencia Y naturalmente Tú no vas a Vibrar más En la maldición Y en toda esa mierda Sale por la tangente Sin necesitar Gastar dinero Principalmente El problema No es gastar dinero Es gastarlo Con quien no tiene Capacidad Para desarrollar El problema Que aquí Está lleno Gente Lo que hay De sinvergüenzas En Brasil Dentro del mundo Del magismo No tiene ni idea Hay gente aquí Por ejemplo En dólares Le sacan 10, 12, 15 mil dólares A estos pobres clientes Amigos míos Ya le ha pasado Y no han prendido Ni siquiera una vela ¿Entiendes? Entonces Lo sinvergüenza Está lleno Entonces En el mundo De la magia En el mundo Del magismo Como llamamos acá Hay que tener Mucho cuidado Porque lo sinvergüenza Es lo que más hay ¿Entiendes? Entonces Lo que uno puede hacer Aprovechando Que se abrieran Estas 12 olas Con el campo de Mu Y los portales de Chile Van a estar todos abiertos Ya están abiertos Y van a abrir más Es aprovechar Todos los jueves Olas 20 Los de 21 Yo perdí la cuenta De cuáles son los días Ahora La segunda La tercera Porque no me Fijé cuándo fue la primera Fue en marzo Pero no me fijé Sí Rosita hizo un resumen Súper bueno De las olas Y los días Ya Qué bueno Porque a mí Se me voló Se me voló La onda Porque no es De todo el mes A cada 21 días Entonces Se me voló La onda Entonces Qué sucede En esas ondas Que después Las podemos publicar Acá A pedir Que lo pongamos En la plataforma En español También Para que quede fijo Yo voy a montar Una meditación Específica En castellano Para potencializar Eso Y empezar A desprogramar Todas Las estructuras De estas maldiciones También Trató Que está En el campo De mucha gente ¿Entiendes? Primero de marzo 21 11 de abril La próxima 11 de abril Domingo Yo voy a estar En curso Supuestamente En curso En el sur De Brasil Entonces 21 de marzo Fue la segunda Ya estamos A 30 de marzo Entonces Lo importante Es que Cuando me vino La historia A las 12 horas Yo tampoco Entendía Qué se iba a hacer Entonces La idea Es que todos Los grupos De todos los países Que nos vayan Escuchando Y que uno pueda Propagar esto En adelante Sean chamanes O no No importa Sean de los Citerradios No importa La onda Es Aprovechar Esta programación Para pedir Concretamente Pueden usar El ritual De los 21 días De la canja Miguel De quiebra De contrato Todo eso Para limpiar Recetar por completo Esta información genética Para que ustedes Cambien de frecuencia Y salgan De este Enmarañado De información Negativa Que fue impuesto Por el Vauticano Entienden Entonces Las 12 horas Van a hacer Un trabajo Muy bonito En ese sentido De una reprogramación Para quien quiera Entrar Obviamente Ya Interesante Oye Mú Tomando un poco El tema De Mú Y La verdad Es que hay Una confusión Hay una confusión Desde Platón Con el Timeo Y el Critia Y Solón También habla De las guerras Prepolonésica Peloponésica En Grecia Habla un poco De la Atlántida Que ha pasado Los portales De Hércules Y ponía La Atlántida En el Atlántico Y Y parte De la historia Que se habla Es que Era la Atlántida El El continente Dominante Y que tenía El contacto Con toda la Tierra Pero por otro lado También hay Una Una correlación Con Mú En el fondo Lo que Yo tenía En mi línea De tiempo Era que primero Estaba O primero nosotros Después Atlántida Después Lemuria Que era un continente Perdido Pero me llevé La sorpresa En tus lives Que hablabas Que eran continentes Que estaban Prácticamente Eran Contemporáneos Contemporáneos Es que aquí Hay una cosa Curiosa Vamos Por ejemplo Pangea Pangea Los griegos Hablaban Platón Herodes Hablaban De Pangea Que en griego Significa El que está En el horizonte Entonces La Pangea Eran Países Era Una cultura Una localización En los actuales Países Escandinavos Segundo los relatos De Platón Herodes Y otros Que no me acuerdo Los Pangeanos Vivían más de mil años Y el sol Solo se Acostaba Dos veces al año Porque era En el ártico Y el único Dios griego Que siempre Iba y volvía De Pangea Era Atlas Apolo Perdón Apolo El dios Apolo Entonces Los registros Que existen Apuntan Que la única Raza Que salió De ese cuadrante Fuera de los De los Vikingos Eran los Estos japoneses De los Iglú Los Ul Utis Que le llaman Nut Una cosa así Inut Inut Que son los Esquimó ¿Ya? Pero en la cultura Esquimó Yo nunca conseguí Encontrar Si hay registro De la Pangea En su cultura Ahora una cosa interesante Cuando yo estuve En Noruega Hay en el museo Un montón de cosas De los Esquimó Y estos vuelos Tenían barcos Y tenían madera Pero en el ártico No hay madera ¿De dónde sacaban Esa madera Para hacer los barcos? Hay una cosa Que nadie explica Entonces La Pangea Sería una civilización Que sobrevivió Al diluvio Más o menos Contemporánea Algunos miles de años Antes de los griegos En su auge griego Y tenían Influencia Sobre las culturas Inferiores Entonces eso Es más reciente De lo que yo imaginaba Yo pensé La Pangea Era mucho anterior No Más reciente Entonces vamos A otro problema Técnico Atlántida Atlantis Antártida Atlant Son nombres En nuestra memoria celular De registro De memoria Estelar Existió un planeta Que fue destrozado Por los Shopats El colisor De Adon Explotó Bueno Explotó el planeta El planeta Se llamaba Argus Argus quedaba En el imperio siriano Cerca de la estrella De Shaula En la constelación De Scorpio Argus tenía Como tres o cuatro veces El tamaño De nuestro planeta Júpiter Tenía más de Noventa Razas raíces humanas Que aquí En Mu llegaron Ya pero en perfecto estado Con telepatia Todo perfecto Fuera algunas razas Apicianas Como los Apturianos Y otras razas así Ese fue el planeta El Argus 1 Que existió El Argus 2 Que todavía existe Donde se consiguió El mayor equilibrio social De la especie Cadea monadámica Como le llamamos Muy bien Habían dos capitales La capital Tecnológica Administrativa E intelectual De la parte lógica Atlantis Era el nombre Y la segunda Mayor capital Que era la parte Del taoísmo La parte del Gautama Que era la parte Del desarrollo De la conciencia Del espíritu De las proyecciones astrales De la tecnología Del espíritu Sobre la materia Era Mu Entonces cuando ese planeta Fue destruido Por los Shopats Que hicieron Una zancaía Y cagaron Con el colisor Y explotó El planeta entero Una gran parte De esos Noventa mil millones De luceros Fueron muertos Se salvaron Algunos Pero muchos Murieron Entonces ellos Fueron repatriados En varios sistemas Una parte Fue para el cuarto Planeta De la estrella Acturus Le pusieron A cuáles Nombres A sus capitales Atlantis Y Mu La otra parte De esos hueones Vino para el planeta Marte Que a tres y medio Millones de años Atrás Explotaron una guerra Nuclear Las dos capitales Atlantis Y Mu Y otros sistemas Planetarios También usaban Los mismos nombres En homenaje Argos Entonces cuando esos seres Vinieron para la tierra Ya a vivir acá A sobrevivir aquí En diferentes líneas de tiempo Le usaron el mismo nombre Entonces Vean la cosa curiosa Yo estuve en esa región Los pilares de Hércules Los pilares de Hércules La salía Del estrecho de Gibraltar Entre África Y Península Ibérica Portugal España Ok A más o menos Cien Ciento y pico kilómetros De los pilares de Hércules Quedaba la isla de Poseidón El dios Poseidón Que le llamaban De Atlantis O de Atlántida Porque siempre estuvo En la memoria Que en el horizonte Del mar Quedaba el continente Perdido De los dioses Ya Ahí cuando tú coges El primer mapa De Pilares Que son siete mapas Coges el mayor amplio Que muestra la Antártida Y muestra la Antártida Con pirámides Con ciudad Y todas las direcciones Donde vivían los dioses Como muestra también Entonces ¿Qué sucede? Cuando hablamos de De la Se me olvidó Se me fue el nombre Tengo el nombre anotado Panquea Panquea Eurasia El sistema Eurasia Hiperbórea 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 Tenía América del Norte Y parte de Europa Ya Europa del Norte Y la Gotwana Era América del Sur África e India Como blocos Continentales Entonces Ahí empiezan Los grandes procesos A 400 millones De años atrás De transformación Y de eso Sale Mu Que hoy Es el Pacífico Y la Pascua Y las Micronesias Y la historia Era todo Entonces En esos procesos Geológicos La Tierra Fue populada Por muchas razas Entonces aquí Viene un problema Técnico La Tierra Tiene Según algunos Científicos 4,8 mil millones De años Según otros Puede llegar Hasta 5,2 mil Millones de años Por eso uno dice 5 Como un promedio Entonces ¿Qué sucede? Cuando uno estudia Las escrituras Recientes El Antiguo Testamento Y Los apócrifos Y llegamos A Zacarías Con los Anunnaki Con toda la parte De los sumerios Incluso De Yemeshawa Con Mu Uno habla de 400, 450 mil años Que son Cerca de 1% De la línea De tiempo De existencia De la Tierra Los últimos Hallazgos Encontrados En la Amazonia Este año Es oficializado Este año Pero fueron encontrados Ya varios años Algunos años atrás Han encontrado Ciudades En la Amazonia Perdía Con más de 620 millones De años De registro En carbono 12 O sea Extrapolando Todo lo que se imaginaba 620 millones De años O sea Antes De la propia División De la De la Hiperbórea Entonces Cagamos O sea Eso quebra Todo lo que uno Se puede imaginar ¿Ya? Entonces ¿Qué significa? Que Tenemos El mismo El mismo Nombre Atlántida Mu o Lemuria Para varias Islas O continentes A lo largo De un tiempo Porque la gente Repite Por ejemplo Aquí en Brasil San Pablo ¿Cuál es la capital De San Pablo ¿Cuál es la capital Del estado De Río De Janeiro? Río De Janeiro Los idiotas No tienen Imaginación ¿Entiendes? No Es una cosa Típica Entonces A lo largo Del tiempo Cuando tú Por ejemplo Miras Para tu planeta Esa es una live Que yo voy a hacer Para la plataforma ¿Qué sucede? Por ejemplo Imagínate Que tú eres Un comandante Colonizador Y ahí tu jefe Dime Alex Tú vas a ir Para el planeta X Y vas a montar Una colonia De extracción De oro Agua Lo que tengas allá Pero vas a tener Que ponerte cargo Por 40 años Y tu expectativa De vida Son por ejemplo 200 años Ya 40 años Casi un cuarto De mi expectativa De vida Entonces Coño ¿Qué mierda voy a hacer? Bueno Me voy a llevar Todo lo que tengo Derecho En mis naves Voy a recrear Una ciudad Igual a la que yo vivía Y le voy a poner Los mismos nombres ¿Para qué? Para no entrar en depresión Para tener algo parecido Con lo que yo tenía En mi casa ¿Entiendes? Entonces Los mundos Coloniales Por un problema Psicológico Recreaban Las mismas nomenclaturas De las colonias Originales De los mundos Originales Por eso Que los nombres Se repiten Entre los pleidianos Los sirianos Los acturianos Y otras razas Porque a cada planeta Colonial Que ellos vienen Lo colocan Por ejemplo Nueva Santiago Santiago Antiguo La nueva Santiago Nueva Puerto Ais ¿Entiendes? De esos Que para nosotros En la Tierra Nos deja Completamente loco ¿Ya? Entonces Por eso Que hay tanto Error En la información Cuando uno Habla de la Atlántida De la Atlántida De Lemuria Y de otras ciudades También ¿Ya? Claro Pasó lo mismo Con los conquistadores Cuando llegaron acá Santo Domingo Nueva España Y así Claro En Brasil La misma historia Por ejemplo En la Amazonia brasileña Que está la famosa El Dorado La ciudad de oro Que en el fondo No es una ciudad de oro Es una ciudad Que trabajaba Con iluminación De tipo Tesla Era diferente Tenía mucho oro Obviamente Entonces Los portugueses Los banderantes Andaban locos Atrás de la El Dorado Porque Los indios Decían que era una ciudad Que brillaba Pero No era por oro Era por la propia Energía De sus habitantes Eran seres iluminados ¿Ya? Y los portugueses Retardados Querían oro Porque en su cabeza Era oro ¿Ya? Y muchas veces No se trata del oro Se trata de la propia Iluminación De las personas Que viven allá Lo mismo pasó Con el pueblo inca Los incas Eran seres Extremamente Evolucionados Comparados A los españoles Pero ¿Qué querían? El oro De los pobres indios ¿No? Sí Estaba leyendo Un Incisimbelo Incisimbelo De HPV Y en una parte Comenta Que La reina inca Recibe a los españoles Y a una de los aristócratas Le tomaron a la señora Entonces habían pedido Rescate en oro Porque sabían De que tenían Escondido oro Entonces Llevaron el oro Y Llenaron la pizarra De oro Y Quedó impresionante En el fondo Dijo Puta Estos gallos Tienen oro Y finalmente dijo No No vamos a cumplir Lo que pactamos Y Mataron a la señora Pidiendo más oro Y exigiendo más oro Y ahí la reina Llamó a sus magos A sus clariventes Y le dijeron que Si entregaba el oro O no entregaba el oro Los iban a matar igual Igual O sea Taparon los caminos Taparon las entradas Y las sellaron Los sacerdotes Los mataron Y ya se suicidó Y bueno Ahí viene la leyenda Un poco De Que hay oro Escondido Y ahí vienen las excavaciones En Perú Y tratando de saquear Y bueno Siguen tratando de sacar Tumbas El Atacama chileno Está lleno De Cuevas Con oro De Atahualpa Pero está todo Los volcanes Cerraron todo La propia jerarquía Cerró todo Ya Yo voy mucho A Atacama Por eso Que hay muchos portales Ya Entonces Hay áreas De la Atacama Que tú tienes Dos capas Tienes la parte superior Baja como Tres a cuatro kilómetros Tienes una otra capa Tienes cuevas gigantes Donde hay ciudades Hay un platillo volador Que yo vi En una proyección astral Que queda Bueno Una región ahí Más o menos De la Atacama Pero la cueva Se cerró El volcán Entró en erupción Y cagó La cueva Mi padre Estuvo en la cueva Mi padre Estuvo allá Físicamente Ya Entonces Por Por la ganancia humana La propia jerarquía Cerró todo Ya Entonces Eh Porque hablábamos De los portales Entonces Chile Tiene muchos portales Por la topografía Que tiene Y como es tan largo Ya Eh Los grupos De Lemuria Cuando sabían Que se venían Todas las cagadas Porque ¿Qué había entre Atlántida Y Mu Técnicamente? Los Lemurias O La gente de Mu Ellos trabajaban En el poder De la mente Eran todos Telepatas Todos Levitaban Tenían poderes Asombrosos Y tenían muchas Razas desarrolladas Humanas Élficas Tenían los gigantes Los ciclopes Que le llamamos De ciclope O nefelins Ya Entonces ¿Qué ocurrió allá? Eh Esa gente Trabajaba El cuerpo físico Y los otros Dos cuerpos astrales Entre el astral Físico Y el astral superior Del cuerpo criogénico O de otras esferas Que ellos tenían Porque muchos Eran extraterrestres Viviendo en la Tierra No encarnaban Acá Vivían Libremente Entonces Los atlantes Que tenían Muchos Anunaki Muchos Zeta Ractilianos Eran razas Más racionales Más tecnológicas Por la mente Desarrollaban Tecnologías Como las de nosotros En cuanto Que los Lemurias No Usaban Por ejemplo Cristales Con los cristales Entraban en resonancia Telepática Con todas las redes De cristales De planeta Tierra Y no usaban Usar móviles Eran totalmente Distintos De ahí que viene El shamanismo El shamanismo Nació en Mu Después fue transferido A los africanos A los asiáticos A otras partes Del mundo Pero originalmente El concepto Del shamanismo real De estar en conexión Con la madre tierra Pachamama Con los árboles Los cristales Los animales Viene de Mu Porque en Mu era así En Mu no se comían animales Nada encazaba Todos los humanos O los habitantes de Mu Conversaban psíquicamente Con los animales Eran todos Medio que vegetarianos Veganos No tengo idea Pero nadie comía carne Ni pescado Ya los atlantes Sí Porque tenían Una otra Vertiente Mental Tecnología Eran otras razas Humanas Humanos Pero otro proyecto Otra programación Eran De corrientes De extraterrestres De las 22 delegaciones Que tenían Tecnología Como la de nosotros Entonces Los atlantes De una forma genérica Ya No entendían El desarrollo espiritual Tan avanzado De los lemures Justamente Porque los lemures Orbitaban En 4 5 6 7D Tranquilamente Igual que Argus Y los atlantes Era 4 Era 4D Cuando mucho Algunos consiguieron Llegar a 5D Porque eran dependientes De la tecnología Entonces ¿Qué sucede? Los atlantes Entre ellos Malos rollos De Enki Enlil Y de los Anunnakis Generan sus propias Guerras internas Y esas guerras Acaban por Comprometer Psíquicamente A los lemures Y después De esos problemas De esos fuellos Entre ellos Es que empiezan A encarnar Atlantes En los lemures Bajando la frecuencia De las sociedades Más nuevas De Mu Entonces ¿Qué sucede? Cuando el consejo planetario Define que el ciclo De Mu Va a terminar Torán Que hace la separación De la paja Del trigo Escoge a las razas Con mejor nivel Los convida Los saca a la tierra Los que quedan No tenían mucha Capacitación psíquica Pero tenían Tecnología Son los que desarrollan Las grandes ciudades Interterrenas En toda la costa del Pacífico De toda América Como por ejemplo Telos Allá cerca De Mont Shasta Eran De Mu Esos hueones Que eran Los actuales Millonarios Que tenemos nosotros Que tienen billetes Para construir Bases subterráneas Y escapar A la cagada Que viene por delante Entonces Mitislan Que queda en Perú En la placa De Nazca También Era la gente Con mayor tecnología De Mu Con mayor conocimiento Que no consiguió Salir a la tierra No consiguió ascender Porque le faltó Energía para eso Otros decidieron Quedarse en la tierra Para ayudar En el futuro del planeta Entonces hay un poco De cada cosa Y esa gente Fue la que construyó Todas las ciudades Que hoy son Intraterrenales Físicas y etéricas Entonces Tenemos entre Perú Bolivia y Chile La ciudad De los siete planetas Que fundó La orden De los 49 En Brasil Se entra Cerca Por el Atacama También Tú puedes entrar Tanto por el Atacama Cerca del Parinacota En el norte de Chile Que es un volcán Importantísimo Importantísimo A nivel de De contacto Por eso que yo le digo Para mí El mejor lugar del Atacama Es el Salar Suriri Que quiero volver El Suriri Es la más Pura energía Que hay En todo el Atacama Chileno Eso yo lo conozco entero Desde el Parinacota Hasta el Ojo del Salado Que me han dado Todas esas pruebas A pie y en chico Entonces Conozco otra región Muy buena de portales Es Pica Más al norte De San Pedro De Atacama En Pica En Pica Le pasó a mi padre Orlando Una situación Muy interesante Eso se les voy a contar Que es muy Muy interesante Eso lo pueden buscar En internet En Chile Para que sepas Mi padre Y el padre De él Se llamaba Javier Javier Espinosa Era pintor Era un pintor Fabuloso Este señor Y mi padre En su Citroneta 12B ¿Te acuerdas Las Citronetas Acuerdas Las Citroën Fueron en el año 59 58 Algo así Pasan Pero Atacama Y cruzaron En Citroneta El Valle de la Luna Y se empantanaron En Pica ¿Ya? Y en Citroneta En Citroneta No en Jeep En Citroneta Acción delantera Cruzaron todo ¿Qué les pasó? Ellos iban a Hacer exploración Y la foto Como mi padre Era un excelente fotógrafo Usaba una Roliflex Y una mamilla Con Slides 9x9 Quien es nuevo No sabe Pero antiguamente Las fotos profesionales Eran ellas En 9x12 9x9 Y la Roliflex Era la mejor Cámara de fotografía Del planeta Obviamente alemana ¿Ya? Y la mamilla Creo que era japonesa Que eran las dos Concurrientes En calidad de fotografía Yo tengo Todas estas fotos Todavía en Slides Tengo todo eso Guardado aquí Entonces ¿Qué sucedió? Estuvo en el Tuvieron a Pane Y el Jeep El Jeep no La Citroneta se quedó En Pantaná Cerca de Pica En el medio De la Arenal Bueno Mi padre Vio que Se iban a morir Porque nadie sabía Que estaban ahí perdidos Entonces Le dijo a mi abuelo Bueno Yo Tengo tres días Para llegar a San Pedro Atacame Y pedir rescate De Pica Ellos estaban cerca de Pica No estaban en Pica De Pica O de donde estaban Hasta San Pedro Son 90 kilómetros De desierto De arenales y montañas Orlando era un excelente Andinista Entonces Lo hacía Pero él calculaba Tres horas Tres horas Perdón No Tres días De percurso Él le cuenta Me acuerdo Cuando pasó el revólver Se lo dio a mi abuelo Viejo Si yo no llego En tres, cuatro días No hay agua Estamos sin agua Te vas a emitir una bala Para que Sufrí Entonces Orlando salió desesperado Dejó la agua Dejó lo poco que tenía Con el padre Con mi abuelo Y se marchó Con la brújula En dirección a San Pedro Atacama Marchando Él tenía un Rolex Tú sabes que los Rolex Son precisos Hay un reloj Es eso Muy bien Orlando llegó En menos de siete horas A San Pedro de Atacama Imposible Imposible Entonces Cuando llega a San Pedro Orlando se perdió O sea Él no sabía Cuánto tiempo Estaba caminando Él dice que Se puso a caminar Desesperado Porque quería salvar a su padre Y vio una luz Una luz bien intensa Pensaba que era el sol Dándole en la cabeza Y continuó marchando Y entró en la luz Cuando salió de la luz Estaba en San Pedro de Atacama En la plaza central Los carabineros Lo vieron llegar Él se presentó A los carabineros Le dijo No señor Yo estoy en una situación así Mi padre está en pan ¿Cuándo usted salió de ahí? ¿Cuántos días? No Mira ahí Puta coño Como el reloj Él tenía marcador de fecha Pues el mismo día ¿Cómo es posible? No son siete horas Que yo estoy caminando Me lo metieron preso Lo detuvieron Por loco Entonces cuando Mira En el año 58 San Pedro de Atacama Debía tener cinco personas En la ciudad entera Era un grano de arena Como Orlando Era representante De la Kodak chilena Lo conocían Porque él llevaba Material para el turismo Todo Era conocido allá Pero ese señor Lo conozco Orlando Espinoza Páez Es conocido Es andinista Sube todos los volcanes El primer chileno A subir el El cancabur Ahí les tomaron Con la historia Y la luz Como sabían Que había fenómenos raros allá Cogieron Los vehículos 4x4 del ejército Y fueron por mi abuelo En jeep Se demoraron Casi ocho horas En llegar Este fue El mayor fenómeno Extrafísico Que mi padre tuvo Que mi abuelo Tampoco entendía ¿Cómo? Tú ya estás de vuelta Entonces Orlando conocía El jefe Shaman Se llamaba Sousa Que era De Talabre ¿Te acuerdas La ciudad de Talabre En San Pedro de Atacama? Que es un poblado Bueno, él conocía El shaman de allá Porque siempre Él les llevaba Comía Latas de atún Y hueás Porque tenía mucha amistad Y ellos le daban Todas las pasadas Por las partes secretas De Atacama Que solo los indios Podían ir Y a Orlando Lo dejaban ir Entonces Orlando Le contó A este shaman Lo que le pasó Y el shaman Se puso a reír Y le dije Tú caíste en la gracia De los dioses Tú tienes una misión Aquí en este planeta Y esa misión Era yo Yo todavía no existía Entonces por lo que Tú tienes que hacer Todavía Te salvaron la vida Entonces Él explicó Muchas cosas A mi padre Él explicó Sobre la movimentación De los extraterrestres Tanto arriba Cuanto abajo De la tierra ¿Ya? Entonces Desde esa fecha Hablando Iba para la Atacama Tres, cuatro, cinco Veces por año Estando en Chile Cuando estábamos en Brasil Siempre dijimos Que era posible Y yo cuando conocí La Atacama Yo ya fui doce veces De la Atacama Por eso que lo conozco también Entonces Esta fue una experiencia Extrafísica Muy interesante Y volando Tenía que veintipocos años Cuando le pasó eso ¿Entiendes? Entonces la Atacama Tiene cosas muy curiosas Muy Y la Patagonia también ¿Ya? Pero la Patagonia Es más inhóspita Porque es más distante Tenés menos acceso Y eso es Lo que le gusta A esta gente del sur Tú coges por ejemplo El Parque Pumalines A parte para abajo Sacando dos o tres caminos Que hay para uno pasear El resto No es accesible a los humanos ¿Ya? Entonces Chile tiene En el extremo sur Varios accesos físicos De portales Para mundos interterrenales De Lemurien Y de Mu Y portales Con Stargate Para la Antártida Para el continente Nuestro Antártico ¿Ya? Otra cosa Que ustedes no deben Recordarse En el año Sesenta y tres Sesenta y cuatro Fue publicado En el Mercurio Cuando Chile Estaba siendo El primer país Sulamericano De la pelea Con argentinos Por el territorio Antártico Encontraron Debajo de una capa De hielo Transluce una ciudad Debajo del hielo Congelada Esto fue publicado En el Mercurio En los años Sesenta y doce Por eso Mi madre La Carmen Me contó Sobre esa publicación ¿Ya? Y ya El Pinocchio En el Pinocchio Uno era el general Carrera Que estaba en el poder En la época Llamó a los gringos Los norteamericanos Y por eso Que Chile Empezó a tener Tanta ayuda De los norteamericanos Para hacer exploración En la Antártida Más que los argentinos Porque los argentinos Siempre se peleaban Con los norteamericanos Si no Ustedes no se olvidan En el Valle del Elqui En el año De mil novecientos Oyeinta y dos Oyeinta Se cayó Un platillo Grande Más de doscientos Cincuenta metros De ancho Y explotó allá Y el ejército En la época De Pinocchio Cerraron la área Vino el gobierno Secreto chilenos Y los americanos Y cerraron el lugar Por eso que está lleno Egipto En el Valle del Elqui ¿Por qué? Por la nave Que cayó allá ¿Entienden? Entonces Curiosamente El Cerro Tololo Que queda muy cerca De Valle del Elqui Onde estaban Los mayores Observatorios Astrofonómicos Del mundo Estaban ahí Antiguamente Ahora continúan Ahí en el Proyecto ALMA En el Atacama Norte ¿No? Entonces Todas estas regiones Son áreas de portales ¿Ya? Y esos portales Tienen a ver Con las doce olas Tienen a ver Con la jerarquía De Lemuria Y también De los Atlantes Pero no de forma Directa Indirecta ¿Ya? Bueno El otro día Fuimos con Mi familia A un lugar Que se llama Puerto Piedra Te mandé la foto Lindo Precioso La verdad Es que antes Ingresando Hay un Bueno Para llegar Tenés que sacarte Los zapatos Y camina por un río Para pelar Como la abuela Limpieza Es rica Es rica Es rica Y llegando De repente Empiezas a sentirse Una presión Acá sobre todo Y llegas Estás en ese lugar Bueno Las aguas son maravillosas Y es un Te mareas Te mareas Te mareas Te mareas Y bueno Me puse a meditar Ahí Me aislé un poquitito Y claramente Había un Era como Una ciudad Era como Que necesitaba Una conexión Era como Pero fue Bastante fuerte La experiencia Y es un lugar Muy cerca Y va mucha gente Para allá A recorrer Y es como Una peregrinación Van Y se vuelven Y así Puente Piedra Me dice mi señora Me estás hablando Por acá Interesante Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando yo bajé El carretero austral Que entré Al El puerto El puerto Cuando empieza La parte de Donde estaba La casa De ese amigo Mío español Es un poco Antes de las catedrales De mármol Los primeros puertos Se llaman Puerto Murta Puerto Tranquilo Tranquilo Puerto Tranquilo Está Puerto Tranquilo Primero viene Bahía Murta Puerto Tranquilo Puerto Guadal Claro En las catedrales De Puerto Tranquilo Tomas a las catedrales Es como ahí Y está también Puerto Sánchez Puerto Sánchez Está al frente Y aquí está La caverna de mármol Claro En ese puerto tranquilo Te metes a la derecha En el sentido pacífico Vas a las catedrales Hay un tal de Montaña León Algo así Allá hay un portal Gigantesco Es un Puto portal energético De conexión temporal Allá cuando tú Llegas a ese lugar Tú vuelves en el tiempo Es algo Impresionante Entonces Esa región Yo tengo que ir Pero por eso El día que vaya nuevamente La patria Me voy a tener que ir Por lo menos 20, 30 días Solo en esa región No hacer ni tanto La carretera austral El resto Esa región Hay muchas cosas Y ir a la isla La Kent Para ir a hacer Una inspección A mis amigos Que están allá Hay acturianos allá Yo estuve La Kent Fue interesante Y La verdad es que Súper interesante Partimos en la mañana En Zodiac Porque hay que llegar En bote Y había marea baja Entonces Tomamos el Zodiac Nos adentramos Y bueno Osamenta De ballena Y la isla Es bien particular Es como bien Distinta Y es una Es como una C Entonces tú ingresas Y tienes un mar interior Y Y Terminas 15 minutos Y estás en el océano pacífico Playas blancas Arena Muy linda Y de repente Era un grupo De 5 personas Que La verdad cada uno Metió en sus temas Y El día anterior Ya habíamos tenido avistamientos Habíamos visto una flota De ovnis Que eran en formación Y en Orión Hubo un gran Un gran destello Un movimiento Bien particular Y bueno Y ese día Llegamos a la isla Y cada uno se fue Y después Uno se bañaron Se fueron A sacar la ropa Se fueron al agua Después se secaron Y cada uno Y después nos fuimos Y nosotros pensamos Que habían sido Unas 4 horas Y finalmente Habíamos estado Como 8 De hecho El yate que estábamos Tuvo que entrar a buscarnos Porque pensaba Que no había pasado algo Entonces fue bien Particular Y esta misma noche Había un Yo estaba viendo Las estrellas Con una persona Y le decía Pero ese planeta Yo no lo conozco Es raro Porque no titila Es planeta Está súper luminoso Porque ese allá es planeta Y de repente miro Y el planeta no está El planeta está Allá arriba Allá desapareció Pero así Mira Este señor Falleció Él vivía en Parparaíso El que tiene No sé qué pasó Con el Lodge Ahí en Puerto Tranquilo Este señor Tenía Varias empresas En Chile Tenía barcos Que hacían transporte Marino Tenía muchos billetes Y yo lo descubrí Por Humberto Que falleció El año retrasado De cáncer Él tenía un velero Grande 40 pies Algo así Y él estuvo allá En la isla Y tuvieron Una situación Sorpresiva Porque ellos Entraron Para refugiarse Del mal tiempo Se quedaron En esa valle Y vieron Los enanos Pero no Cenicientos De piel clara Y telepáticamente Conversaban con ellos Estuvieron Como Yo no sé Si fue de un día Para el otro O dos días Enteros Pero también No vieron el tiempo Pasar Y Ellos perdieron La conciencia Entonces ellos Tuvieron alguna Experiencia Extrafísica Que nunca Supieron Explicarles Cuando yo les Pregunté La historia Dije Mira Es una cosa Extraña Porque yo nunca Hablé Porque aquí en Chile Hablar de extraterrestres No creen Que somos locos Entonces lo poco Que él me abrió De la historia Fue que ellos Llegaron allá Por una situación Curiosa Climática Medio que fueron Inducidos Vieron seres Y no se acuerdan Más nada Entonces Él me contó eso Cuando yo le pregunté Nunca tuvieron Vieron nada Extraño En las islas Una vez Tuve esta situación Así Y así Y en Puerto Tranquilo Donde tiene El loge Allá Justamente Han visto Muchos ovnis Muchas cosas También en ciertos Periodos del año ¿Ya? Y salen del agua Salen de dentro De la laguna Carrera Bueno Me alojé en un camping Y la señora Comentaba lo mismo Que tú me dices En el fondo Un día empezaron A ver luces Debajo del agua Estas se movían Y de hecho Después Estuvieron mucho rato Y desaparecieron Incluso Me contaba Que unos jóvenes Fueron en barco En una embarcación A ver las luces Cuando estaban En la mitad Del camino Cacharon Que estaban Haciendo Y este verano También mandó Una foto Con varios ovnis En el horizonte El general Carrera Es súper particular Es muy interesante Yo tuve una experiencia Cuando hice La carretera Austral Esa la tengo En mi video En la GoPro Está en algún lugar Por aquí Estábamos En el Cerro Catedral Ya más al sur Ya no me acuerdo En qué parte Queda En dirección A Crocan Yo creo Yo no sé Más al sur Creo que por ahí Es una montaña No muy alta Pero tiene una formación Distinta Parecen catedrales Y veo Una nube Una nube Que va cambiando De forma Y hace exactamente La misma forma De la Enterprise De Star Trek Igual Y todos lo vimos En el video Y ahí empezamos Telepáticamente A hacer la conversación Y ahí cambia Y pone El símbolo De la arometría Del símbolo De mi empresa Como confirmación Que estábamos siendo Acompañados Todo el viaje Fue un viaje Fantástico Vivimos de nave De cuestión Pero lo que más Me llamó la atención Cuando hice a pie En el parque Pumalín Para llegar al volcán Ese volcán Que no me acuerdo el nombre Que allá Son un paseo De tres horas y pico Es que La cantidad de Devas Y de seres Que lo vamos a llamar De Devas Pero no eran Devas Que nos observaban En cuanto caminábamos Era algo impresionante O sea La selva Donde están los árboles O las hayas Que le llaman a ustedes Son Vivas Tú notas La fuerza De la naturaleza Es algo inédito Y ahí Me decían Todo esto Que está En el sur De Chile Es lo que Sobró De Lemuria Entonces La conexión Energética Que existe En la Patagonia Chilena Es Por eso Las doce olas Van a ser Un efecto Muy interesante En las personas Que se conecten A esta energía Entonces Muchas cosas Creo que va a desarrollar Psíquicamente Las personas En este año Justamente Para prepararla Para lo que viene Más adelante Entonces Por ejemplo Yo sé que el monte O'Higgins En la laguna O'Higgins Allá también Es un portal Importante El monte Sarmiento Por ejemplo El monte Darwin Son fabulosos Como portales Yo cuando estaba Yendo a Puerto Williams En el barco Yo tengo una Nikon P1000 Que te da 125 veces De zoom Vi un platillo Volador Encima del monte Sarmiento Pero yo estaba Allá Yo estaba entrando A la bahía De Puerto Williams Y estaba viendo Sarmiento Y le di el zoom Y se nota borroso No conseguí Sacarle Porque como le da El zoom Cualquier movilidad Sin trípode Te saca el foco Entonces Yo no le conseguí Sacarle la foto Con precisión La isla de Shloé Tiene muchas cosas De los French También Porque la isla de Shloé Tiene muchas bases Subterráneas Y conexiones De túneles Y canales Como otras partes Que nos conectan A la Antártida Nos conectan A la parte central A la área De Pucón Pucón También tiene portales Fuertísimos Fuertísimos El valle Es donde hoy Es el El parque de diversión De los andinistas De los alpinistas De roca De pared Que es en Pucón Más adentro Que no me acuerdo El nombre Ese valle Que llega a Argentina Es una conexión Fuertísima De seres De una ciudad De una civilización Xamánica De Mu Son seres De 60.000 años Atrás Por lo menos También es un buen lugar Para hacer vivencia Y hacer experiencias De conexión Y limpieza Entonces Lo que sucede Creo yo Que Después que se calme Un poco Este huevo De la pandemia Esta mierda Toda que está hueveando En Chile Se van a tener Que formar Algunos grupos Para hacer Meditaciones De vivencias Para hacer limpiezas Y la transmutación De muchas cosas Que está pendiente Yo por ejemplo Cuando esté abierto En Chile Y hay una condición Libre de ir Quiero quedarme Como te dije En la Patagonia Por lo menos 20 o 30 días Alquilar Un 4x4 Para el hueveo Y O una moto Hacerlo En un BMW Pero en moto No da para llevar Mucha hueva Entonces va a tener Es duro En moto Es duro Es duro Camino En verano Está muy transitado Y La verdad Es que Queda mal Queda mal Entonces En moto Puta De quedar con los riñones En la nuca Pero las BMW Son muy Muy buenas Yo tengo Estoy en la tercera Y no incomodan Pero No da para llevar Mira a ninguno Entonces va a tener Que ser una otra Entonces Hay cosas interesantes Hay que ver Los lagos Cuando tú estás Entre La pasada Con La angostura Cerca de Bariloche Con Chile Por tomando Esa región allá También Esas lagunas Hay mucha conexión Interterránea Por ejemplo El volcán Osorno Por debajo Tiene un templo etérico No es físico Es etérico ¿Ya? Y allá hay Manus Esos Manus Son antiguos Cíclopes Esos seres gigantes Con un ojo nomás Es una ciudad Puramente de cíclopes Que vive Yo creo que son de Seide Creo Yo los vi una vez Cuando pasé Con mi jeep Pasé por la Interpolis Todo eso Yo me acerqué A los hornos No los subí Me quedé por ahí Y los vi Pero los vi durmiendo Yo me quedé dormido En el auto Estaba cansado De tanto manejar Me paré A la orilla De una de las lagunas Que allá No tengo idea Donde yo estaba Paré y me dormí O me durmieron Y vi estos seres Entonces allá La región Donde está En los hornos Que hay en Vila Rica Hay varios volcanes Importantes ahí Ahí también hay Un templo etérico Muy interesante Que vale la pena El volcán Osorno Está en el lago Yanquihue Y alrededor Están los saltos Del Petrohue Ya Entonces el lago Yanquihue Está Puerto Ara Frutillar Puerto Octave Esa vuelta Sí es verdad Muy fuerte La región Muy importante también Para trabajos De limpieza Incluso de trabajos Para disminuir La actividad Volcánica Que debe entrar En los próximos Tres, cuatro años En el sur de Chile Hay que enfocar Muchos trabajos Con estos seres Para ayudar A bajar La actividad Y cuando explotan Los volcanes Que la lava Vaya para el mar Y no cague En las ciudades También Ya Porque Chile Va a tener Como está en el anillo De fuego Desde el Pacífico Con el shock Y la placa Van a haber Actividades fuertes Ahí todavía Me ha llamado La atención Que todavía Con todos los terremotos Que han habido En Indonesia No se hayan activado Han estado Como bien Lo están sujetando Lo estamos Intentando Por ejemplo Un volcán Que va a abrir La boca Y el ojo alzalado Cuando el ojo alzalado Abra la boca Es porque estamos En una situación Más emergencial Porque ¿Qué pasa? La idea De estos seres espirituales Es abrir Varios volcanes Para impedir Que el maul Explote Porque el maul Es un supervolcán Entonces Si ellos consiguen Abrir otros volcanes Son válvulas de escape Entonces Diminuen la presión Del maul Y evitan La catástrofe Que se puede armar Ahí Porque si el maul Explota Divide la América Y el sur En la mitad Corta El continente Pero esa parte flaca Percoge Chile Y Argentina Hasta la parte De Comodoro Rivadavia O sea Guaya no tiene Más de 1500 kilómetros Lo abre el medio Entonces Hay un trabajo Intenso Siendo hecho Para Disminuir La actividad Del maule Y las doce olas Están totalmente Direccionadas Con eso Porque Las personas Que vayan a participar Van a ser psíquicamente Preparadas Para hacer los trabajos En los lugares Que hay que hacerlo Se van a juntar Las personas Las personas Que están en sintonía Justamente Para hacer los trabajos Como humano encarnado Entonces esto es importante Que la gente lo entienda Cuando nosotros Somos un ser humano Encarnado Ya Tenemos el derecho De pedir por el planeta Tenemos el derecho De pedir una intervención Entonces Nosotros Encarnados Podemos mover Peticiones En el plan espiritual Para que haya Una disminución Una intervención De los procesos Catastróficos De una forma A darnos más tiempo Y Una mano más liviana Dentro de la transmutación Que el planeta va a pasar Ya Entonces Creo que Las doce olas Van a A A generar Esa condición Psíquica Para que todos Nosotros Que vayamos A participar Tengamos La percepción De lo que va a venir Por adelante Una Una consulta Con respecto A las doce olas Porque Las siete De Yaverín Fueron Meditaciones Fueron bien preparadas Sí Y estas doce olas Son más en el sueño ¿Qué recomiendas Tú Para poder esperar Estas doce olas ¿Qué hacer Más que nada En el fondo Relajarse Relajar Y hacer una meditación En los días Que coinciden Yo tengo que hacer Una meditación Grabarla todavía Y ponerla Es que no he tenido tiempo Ya Porque ando en la correría Para poner la plataforma En castellano Me queda Cuatro o cinco días O más Entonces Tengo cosas para grabar En portugués Que ya se están acabando Entonces Yo tengo que sentar Ver lo que quieren Que yo haga Voy a grabar Con la canon Y lo voy a disponibilizar Abiertamente En la plataforma En castellano Para que la gente Tenga una referencia De lo que vamos a hacer Porque en la meditación Vamos a tocar La cuestión De rechazar Las maldiciones Del Vaticano Y todas las limpiezas Relacionadas A todo el proceso Que Esclavizó Y que aprisionó Espiritualmente A todos los descendientes Indígenas Del Pacífico Pero yo sé Que es una meditación Específica Que todavía No la consiguió Captar En su esencia Entonces Eso lo voy a hacer Todavía Que no he tenido tiempo No sé si consigo Mañana grabar Voy a ver Porque ahora estoy Preparando florales Que tengo curso Este final de semana El otro Debo tener curso Entonces ahora Empiezo los cursos Estaba haciendo florales Y spray ambientales Pero si consiga Grabo eso Y ahí lo colgo La Eliana Lo publica rápido Gratuitamente En la plataforma Para que la gente Tenga acceso Y tengo un panorama De cómo es la meditación Y lo que se va A mover A cada onda Pero ¿Qué sucede? A cada uno de nosotros Las ondas Tocan de una forma distinta Tocan internamente Por nuestro histórico En la tierra Bueno, ahí Rosita nos dice Que el maul Está en alerta amarilla Amarillo Ah, entonces está tranquilo Si fuera Verde Porque ya queda la caga En rojo No sobra nadie Bueno, por acá Está el volcán Hudson Cada 12 años Ya le toca Pronto debe estar Erupcionando Ese volcancito Bueno ¿Qué sucede? Por ejemplo Otra región Que tiene portales Fundamentales Pero yo no sé No conozco bien Perú Perú en el Nazca Paracas También tiene portales Desde abertura temporal Muy ¿Por qué? La región de Paracas Y de Nazca Está sobre Mitzlán Está sobre Una de las ciudades Intraterrenales De los seres De muy de Lemuria Por eso que hay Tanto avistamiento De ovnis ahí Y por eso Porque hay Bueno Me tuve la suerte Cuando chico De conocer Nazca Y me Fui a ver las líneas En el fondo Si dijiste eso De ver en avionetas Las líneas Y las figuras Y todo eso ¿Por eso están Las figuras ahí En el fondo? Sí Claro Es que aquí hay un aeropuerto Para los antiguos aviones Anunake ¿Ya? Pero por debajo Hay una ciudad Gigantesca Muy grande ¿Ya? Entonces El Titicaca También es otro Importante portal Que ahí está la ciudad El señor Señora Merú ¿Ya? Allá también está La ciudad De los Siete rayos Que es la principal Capital de los Siete rayos Es en el lago Titicaca ¿Ya? Entonces Toda la región Esa Que coge Perú Olía Para abajo Tiene importantes Conexiones De los últimos Cincuenta Sesenta mil años Con Mule Muria Y otros procesos Sociales Que se formaron Después del diluvio De los últimos Doce mil años En toda América del Sur Antes de la llegada De los católicos ¿Ya? Ahí tú Venga la Amazonia Brasileña También Tiene un montón De movidas Muy interesantes Pero Poca Poca gente Sabe Muchos indios En el medio De lo nada De la Amazonia Brasileña Hablan alemán No hablan portugués Porque Adolfo Hitler Mandó en el año 1928 Si no me engaño Una expedición Con más de dos mil Científicos Y nazis Allá Para explorar Justamente a Cracor De ahí el libro Las crónicas de Cracor Y ahí encontraron Un montón de hueás Que hasta ahora No se comenta mucho Incluso ¿Quién estuvo pesquisando? Eso lo mataron Que era un Un periodista Inglés Lo fusilaron En Río Llanero Porque estaba justamente Buscando información Sobre los nazis Allá en la Amazonia Bueno Sé que hay muchas historias Hay un caso Muy interesante No sé si tú Lo conoces De un militar chileno Que en la Patagonia chilena Hay bastante vegetación Pero yo no sé Si es la parte de vegetación De Punta Arenas O la parte anterior Que coge Ahí cerca El Pumalín En esa región En esa región La está Crocan Que hay bastante selva Ahí Entonces en esa región No sé cuál de las dos Estaban En un entrenamiento militar Los Entonces eran Fusileros navales Otro Milico chileno Y un buen Hueón se perdió No es un muy buen Milico Porque el hueón se perdió Fue cagado Alguna cosa fue hacer Que estaba solo Y se deparó Con un reptiliano De casi tres metros De altura Y como su primera reacción Fue disparar Las balas No le hacen efecto A los reptilianos El reptiliano Lo agarró Le quebró No sé cuántas costillas Pero este tipo Era bueno Debía ser cálate No sé qué Apuñaló al reptiliano Con su bayoneta Y lo hirió Con un cuchillo El cuchillo Penetró el colete Y lo hirió bastante Y cuando escucharon Los disparos El resto Del grupo llegó Y lo fusilaron Al reptiliano Le descargaron No sé cuántos Disparos del 762 Y lo mataron Y ahí lo recogieron En helicóptero Y desapareció Con el ser Y este tipo Sobrevivió Y después que dio Baja del ejército Dio esa información Hace dos años atrás Creo que fue Para David Wilcox Creo Que le llegó Esa información Yo lo supe Por David Wilcox En una entrevista De él Ya Yo he escuchado eso Cuando chico Sí Fuimos al Morro de Arica Sí Y en el Morro de Arica Empezamos a hablar Había un caso Muy conocido De una abducción En el fondo Un teniente Eran dos tipos Que habían sido Abducidos Y habían desaparecido Y volvieron Y volvieron Después de no sé Cuántos días Con barbas largas Las típicas Y se comentaba mucho Entonces Empezamos a hablar Con el oficial De guardia Y le preguntamos Si era verdad Porque había sido En Arica Y dicen Es verdad Porque yo era El oficial De guardia Del hospital Entonces Tú quedas Así como Sí, verdad Efectivamente Los tipos Llegaron así Y bueno No hay respuesta Fueron a una luz Iban en un vehículo Militar Pararon Llegó la luz Y perdieron Conciencia Exactamente Claro Hay Hay otros Otros registros De esos Parecidos En Estados Unidos También De gente Que desaparece Y vuelve Como si estuvieran Semanas O meses Fuera Bueno Lo que me pasó A mí Yo cuando hice El salar De Soriri Me desaparecí Creo que Por 15 días Pero allá Para mí Fueron 6 meses No quería Volver De forma Alguna Es revoltante Tener que Volver Para acá La peor Cosa Es volver A esta Mierda Entonces El Soriri Interesa Pero eso Es un lugar Que yo Le tengo Mucho Y la última Vez Que intenté Llegar Al Sorir No conseguimos Está más fácil Ir por Sorir Por Arica Pasar Por Paranekote De ahí cruzar Para el Sorir Y hay que hacerlo Por debajo Como yo hice Por el volcán Por ¿Cómo se llama? Allá se llama Isluga Volcán Isluga Que el acceso Es por el volcán Isluga Por el sur Tú sales de Iquique Subes Entras en dirección A Cold Shine Que divisa Con Uruguay Con Bolivia En vez de cruzar La frontera Te metes Al desluga Subes 15-20 kilómetros Y entras a la izquierda Cruzas un río Y de ahí Subes en pantano En 4x4 Y el Soriri Te llega a casi 5.000 metros Andando en auto Que yo creo Que una de las partes Uno de los planetas Más altos Del Atacama Chileno Es el Soriri Tiene como Entre 4.900 A 5.100 5.30 5.40 Está al mismo nivel Del alma Ya de los observatorios Alma Que yo lo tengo grabado 5.035 metros De altura Estaban antes Y esa fue Una experiencia Muy buena El Soriri Hay que repetirlo Hay que repetirlo El problema Que da puna Para los hueones Que no están acostumbrados Se apuna Por eso que no he llevado Brasileños Porque no aguantan Brasileños No tienen resistencia A la altura Hoja de coca Eso es contra la ley Eso es contra la ley No, pero la hoja La hoja Conociendo a mis amigos Brasileños Se van a llevar El árbol entero Cuando llevé El 16 El 2016 A los amigos De Brasil Los gauchos A uno de ellos Que es profesor De crossfit En el La laguna Elegía Al lado del Volcán Lasca Que ahí estábamos A 4.370 A 4.300 y pico No llegaba A 4.400 Se apunó Se apunó Casi se murió Tuve que bajar Con el rajado Con la camioneta Para que volviera A respirar Porque estaba Empezando Vomitando Ya Más media hora Se moría Y no hizo Casi ejercicio físico O sea Se apunó Porque Subimos de auto Muy rápido Como a mí me gusta Correr Subí en rally Entonces Es el otro problema La Atacama Porque no lo conoce Hay que tener Mucha prudencia Porque cualquiera No se apuna Yo nunca me apuné El auto también El auto se apune La Toyota Me dio problemas A mí no me gustan Los Toyotas Soy de la Mitsubishi Pero Se portó bien La de las Hilux ¿Qué pasó? A los 3.200 Se apunó La pared Le abrí el motor Le saqué El filtro de aire La dejé ecualizar La prendí sin filtro Y se ecualizó Le monté el filtro Estaba perfecto Pero andaba En doble tracción Con caja de recrutora Sin que recrutora No andaba Se apunaba No tenía fuerza ¿No? Porque no hay combustión Pero Hay mucha cosa En Chile Para desarrollar Por ser un país Con poca gente Es fácil Hacer trabajos De hacer Desarrollos espirituales Sin tanto hueveo Porque aquí en Brasil Como hay mucha gente Los principales locales De trabajo Están muy lejos Están muy fuera de mano 1.000 kilómetros Para un lado 2.000 para el otro No sé qué Para escapar Al exceso de población Cuando se quiere hacer Algo bien Bien profundo ¿Ya? La región acá Tiene Ahora tendrá Unos 100.000 habitantes Coyhaique De tener 60.000 Puerto Vicente De tener unos 30.000 5.000 Y va por ahí En el fondo No es tanto más Villorrio Pero Pucha Igual es Es complejo Vivir acá Estar aislado De todo Para mí Para mí Para mí Sí Mira San Pablo Tiene La Gran San Pablo La Gran San Pablo Que son varios barrios Ciudades Algo por Por vuelta 26 millones De 26 millones De habitantes Entonces Por eso Yo no vivo En San Pablo Yo fuera De San Pablo Pero estoy A 40 kilómetros De San Pablo Más o menos Yo vivo En un barrio De puros condomios De casa Y edificios ¿No? Entonces Esta región De donde yo vivo Debería tener Algo Algo Más o menos Es aproximado De unas 35 40 mil Personas Que viven acá Son Ya tenemos 35 condominios Grandes Mi condomino Tiene como 600 casas Ya Es grande El otro Condominio Enfrente Tiene otras 500 El otro Tiene como Casi 2 mil Casas Que es lo mayor Pero en general Aquí viviendo Efectivamente Debemos tener Entre 35 40 mil Creo yo Porque hay muchos Edificios Pero hay muchas Empresas aquí Cerca Entonces con las Empresas Llegamos a más De 200 mil Personas Cuando no hay Pandemia Los números De Brasil Son absurdos Absurdos Entonces cuando yo Quiero arrancarme Cojo el jeep Me voy a las montañas Que hay por aquí Y no hay mucha gente Pero lo que Lo que complica En Brasil Es vandalismo Hay muchos vándalos Porque aquí Se instauró La ideología Esquerdista Que el pobre Es un excluido Social Tiene derecho A matarte A violarte A robarte Ese es el problema En Brasil La cultura Entonces por eso Que es un país Violento Y hay que andar Anclado el día entero Porque realmente Si tú vas a la ciudad Si tú no vas anclado Tú sientes La energía De agresividad Que hay acá Por eso que El río El peor Estado de Brasil En cuanto a violencia Y el nordeste También Las vallas Andan cruzadas En la calle Todos los días Entonces Por eso que Brasil Es un país Complejo Atípico Hay regiones Maravillosas Con equilibrio Y otras regiones Muy conturbadas Y eso es una tendencia A varias partes Pero Europa Está teniendo problemas No a nivel De armas De tiros Pero a nivel De violencia Que están Habiendo Una consulta Rodrigo Geográficamente Lemuria Omu Aparcaba Todo lo que es El pacífico Parte No todo Pero parte Eso te iba a preguntar Porque finalmente Hay muchas tradiciones Que se comparten Por ejemplo Hay iniciaciones En el Tíbet En donde El monje Se pone De escaso y de nudo Y derrite La nieve alrededor Y había unas iniciaciones Acá Que era la misma En el fondo Los tipos Se ponían en la nieve Y derretían Con su ki O Su energía Entonces Imagino que Deben ser rituales Igual El otro día Gilda Hablaba un poco De De esta Congruencia Entre los mapuches Y ciertas tribus Americanas Apache Si no me equivoco Justamente Entonces Imagino que El continente Debería haber sido Grande Pero debía Haber abarcado Grandes Sectores Como A poder llegar A esos lugares Mira Es que ellos tenían Barcos y aviones No andaban Desde No andaban a pie O sea Tenían tecnología Entonces sí El continente de Moog La primera estructura De él Que se vivió En dos Después Con los problemas Cataclínicos Él englobaba Australia Nueva Zelandia Isla de Pascua Micronesia Y todas esas islas Que hay Samoa Cabrera Era todo eso Y llegaba Más o menos Creo A unos 1500 kilómetros De la costa Poco más 1500 2000 kilómetros De la costa De Chile Actualmente Pero en la guata De Chile Tenía una lonja Y esa lonja Desde el terreno Más que hoy Está bajo el agua Llegaba a casi 1000 kilómetros De la costa De Santiago Y de Vien del Mar Más o menos Entonces tú coges Vien del Mar Le metes más Casi 1000 Tal vez 800 kilómetros No sé bien exactamente Para más para allá Pero redonda Entonces venía Desde la parte De Nazca De Perú Hacia una vuelta Así más o menos Hasta la parte Un poco arriba De Portomón Un poco arriba No sé exactamente Los nombres De la ciudad Hay un tal De Valdivia Algo así Más o menos Próximo a Valdivia Me parece No estoy seguro ¿Ya? Entonces había Un mar Entre Mu Y la Lemuria Esa Esa lonja De mar 1000 kilómetros 1100 800 No sé exactamente Cuánto Más o menos eso Hawái era una isla ¿Ya? Que era territorio De Mu Tanto que Todas las tradiciones De los De los Xamanes Llamados Cajunas Es Lemuriana 100% Lemuriana Que son los que andan Con los pies de Mu En la lava volcánica ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Que es muy interesante Tú vas en Rusia En el lago Baikal Que es el lago Más grande Que hay allá Uno de los mayores del mundo Esa laguna Hablan Un idioma Casi igual al Aymara O al Kisho Tú ves La apariencia física Son igual A los Mapuche A los indios Kisho Aymara Y la gramática De él es la misma Por lo tanto Lo que se sabe Por lo que está En el libro De Jamie Shower Mu Fue el centro De 25 razas Que se fueron Caminando Los rituales De los indios pueblos Los Shiryu Los Apache Y otros Los Comanche Norteamericanos Hablan De la tierra madre Mu Según los estudios De Shawa Igual que todos Los indígenas Del Pacífico De las Américas Del Pacífico Y la misma cosa De Asia De varias partes Asiáticas ¿Ya? Rusia también Y lo que más sorprendente Es el lago Baikal Que ellos hablan De la misma Idiomática Del Kisho Pueblos que nunca Se conocieron Y eso es mucho Anterior A la llegada De los Anunnaki Es ahí que viene El problema Que a nosotros Nos han vendido El pescado Solamente de acá De Zacarías Con los sumerios Porque está el pueblo judío Para darle Además una vez Al judío Como si fuera una raza especial Y el resto De las razas Tanto que El material Desde Jamie Shower No explica La origen De la raza negra Ni del chino Ni del japonés Ni del coreano Ni del anglo-saxónico Mucho menos De los arianos Bueno los arianos Son Anunnaki Entonces Las demás razas O etenías humanas Que hay en el planeta Tierra Ninguno lo explica Solamente El material De Jamie Shower ¿Ya? Que no tiene Ninguna tendencia Mística Ninguna Que fue simplemente Un estudio Arqueológico Interesante 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 el tema Para apagar En el fondo Hay toda una Nueva generación De personas Que están Tratando de conectarse A la Tierra Se están Las personas Están entendiendo Que los árboles Por ejemplo Las plantas Tienen vida Sienten Y transmiten Emociones Transmiten Una energía Bastante Armónica Y A nosotros Nos cuesta Mucho buscar Esa armonía O general General En el fondo El problema De generar Esta energía Armónica Nosotros estamos Tan dispersos Con la sobrevivencia Material Que No tenemos Mucha alternativa Estamos dentro Del sistema Entonces Para sobrevivir Fuera del sistema Hay que ser un Eremita Y quien paga Las cuentas Esa es el problema El capitalismo El capitalismo De la forma Que está instaurado Somos esclavos De él Y esa era La gran diferencia Entre los seres De Mu Y los seres De la Antártida O Atlántida Y de otras ciudades Que eran Más materiales En cuanto a los De Mu Eran más Psíquicos Llegaban al punto De no comer animales No comer casi nada Vivían de prana Mucha de la De la técnica De vivir de prana Del aire Viene de Mu Ellos tenían Esa capacitación Era O sea Yo no sé Ni para qué Usaban cuerpo físico Estos hueones Porque estaban Más allá Que aquí Por eso Que Torang Se llevó Mucho Mucha civilización De acá O justamente Que están viviendo En varios planetas Afuera Para llevar A un desarrollo Superior Todo eso Que se crió En Mu Mu tiene Tres millones De años De historia Tres millones De años De historia Solo Mu ¿Cómo Es la relación Con el Mito Realidad De los mayas Porque finalmente Siempre se habló Que era un pueblo Que se fue Estaba muy relacionado Con Venus Con la serpiente Enplumada Con los dioses También la misma Y finalmente Parte de Mito Realidad ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Se fueron Simplemente Bueno Se fueron Esencialmente En una vez Llegó el momento De ellos Escogieron Algunos quedarse Y otros irse Los que no tenían Mucho interés En quedarse Porque tenían Más ganas De vivir Su realidad Estas terras Se fueron Desde aquí Y el resto Se quedó Para dar sustentación A lo que vendría Pero los cagaron Cuando llegaron Los buenos A los españoles ¿Entiendes? Entonces Realmente ¿Quién Empujó Los españoles Para las Américas? Los Illuminati Los Anunnaki Los Anunnaki Hicieron Con que llegaran Acá Y destrozaran Todos Con el cimiento Secreto ¿Entiendes? Entonces Por ejemplo Lo que hay De información Que llamaríamos De shamanismo Pero lo que hay De información De astronomía Que habían Entre los Inca Y los Mayas Que se perdió Por total Nadie se acuerda De los centros Astronómicos Que hay entre Tiahuanaco Machu Picchu Y toda esa región Está todo perdido Y quién ¿Quién sobró De esa gente? No tiene idea De cómo Se traduce Ese material Por ejemplo En Tiahuanaco Hay un Tipo una piscina Gigante Ya Con más de 70 80 caras De esta terrestre Entonces Si tú notas Esas caras Ninguna Es humana Todas son De diferentes Razas De la galaxia Que estuvieron Aquí en la Tierra Y la estructura De Tiahuanaco Tiene más De 70.000 años Más de 70.000 años Y es una pirámide Que está enterrada Porque hubieron Descalabre Geológico Y está En el topo De una pirámide De estructura Entonces Esa región Tiene muchas Cosas enterradas Que todavía No han Como Bolivia No tiene dinero Y también No es interesante Porque ¿Qué pasa? Porque Brasil Está lleno de pirámides Lleno Yo conozco Un montón de pirámides Que no sacamos Nada cuando llegara allá ¿Por qué? ¿Qué sacamos En abrir las pirámides? Toda la información Que está allá Se la van a hacer mierda Entonces Déjala allá No vale la pena Hay cosas Que no No compensan Por la ganancia Humana ¿Qué pasa? Cuando hablo Ah, una pirámide ¿Qué quieren los hijos de puta? Oro Riqueza Poder Pero el conocimiento Oculto En estas estructuras Que todavía existen No es para eso Es para una nueva tierra Una nueva humanidad Entonces Por eso yo soy contra Llevar a la gente A lugares secretos En el tanto Yo muchas veces Voy solo A los sitios Cuando me piden Voy solo Realmente porque La gente Tiene otro interés Lo que nos sucedió Una vez Llevé a un grupo Estaba mi padre Y mi madre A la cama A hacer un trabajo En un volcán Tal Tuve que subir el volcán Para hacer el trabajo Y todo El hueveo Y hay oro Y hay oro ya Está lleno de oro El grupo Estaba debido Vamos a coger Nosotros No venimos aquí A buscar oro ¿Entienden? La cuestión No es el oro Y otra ¿Qué haces con ese oro? ¿A dónde? ¿Cómo va a pasar La frontera con ese oro? ¿Cómo lo vas a vender Ese oro? Está todo controlado Olvídate Deja ese oro ahí Te van a matar Por esa agua de oro Entonces La gente Pierde la llaveta La cabeza Porque quiere Dinero Poder Sanidad Yo no estoy En esa onda ¿Entiendes? No es que el dinero No sea importante Pero hay cosas Que no ¿Sabes? Tu vida En el momento Que tú estás en misión Vale más Que un dinero Amaldicionado Me decimos Es lo que le pasa A los hueones Que roban Estatuetas indígenas ¿Conoces la maldición Del ídolo de oro De Perú? He escuchado Sí Bueno La maldición es real Mi madre estuvo Con esa hueva Pero nunca la quiso Fue una de las pocas Que sobrevivió Todas las personas Que estuvieron Con el ídolo Estatueta De Puma Murieron Todas Sin excepción Por la ganancia humana ¿Ya? Y detalle Todas las personas Fueron muertas Por un Puma Que se materializaba Eso sucedió En los años 57 56 58 No era el 60 Todavía Mi madre me contó Que ya estuvo Con la estatueta También Pero no No la quiso ¿Ya? Entonces ¿Qué sucede? La postura De los seres humanos En su índole Es lo que hace La división Para la jerarquía espiritual Cuando la jerarquía espiritual Te confía Un trabajo Es por tu carácter Por tu índole Si tú no estás En esa frecuencia No te dan el trabajo Porque no la vas a poder cumplir Y vas a poner tu vida En riesgo La estatueta esa La tiraron al mar Está en el mar Por lo menos La tiraron La última persona Que la tiró al mar Fue una de las que sobrevivió También Fue un peruano Si no me engaño El peruano era El padre de Chito Paz El Carlos Paz Si no me engaño Fue una de las últimas personas A conseguir Librarse de ese estatus No estoy seguro Si fue él Una pregunta ¿Los Frenchy? Sí ¿Son los mismos ¿Son los mismos Arturianos? No Sí y no Ellos están divididos Entre un grupo de sirianos Del sistema Adara Y Un grupo de Arturianos Porque en el fondo No es una única raza Es un clan de seres Que vino aquí a ayudar Pero los French Lo que los cagó Fue un huevo Un detalle Fue en salida Que era Era Agente de la CIA ¿No? ¿Te acuerdas? Que vio la escoba Que tuvieron que irse Porque los americanos Llegaron Y invadieron Todo el hueveo Entonces la historia Es bien pesada ¿Entiendes? Entonces Los French Son un grupo Es un comando Espiritual Un comando físico De seres Que actúan En el nivel etérico Y físico Que vinieron aquí a ayudar ¿Por qué? Porque ellos Habitaban bases Esas bases Son de ellos Eran de ellos Entonces como la gente Llegaba allá Empezaron a ayudar A las personas Porque tenían un poco De lástima A los humanos ¿Ya? Entonces Fue una cuestión Digamos así Fue Fue muy Muy duro Para el grupo De French La La traición Por parte De los chilenos Que se Los entregaron Por dinero Y por poder A las autoridades Gobernamentales Y a los norteamericanos ¿Ya? Entonces Por eso Que muchos extraterrestres Muchos seres Como vi en la Patagonia De Atacama Lo que sea No Quieren contacto Con nosotros Justamente por eso ¿Entiendes? Por eso que yo los entiendo Y yo los respeto Y nos llevo huevones A los lugares Onde ellos viven ¿Entiendes? ¿Quieren saber Lo que pasó conmigo En esos seis meses Fuera de la Tierra? Bueno Estuve en Caníbedes Venus Di una pasadita rápida Por Marte Pero no entré en Marte Lo orbité Me mostraron los mapas Toda la estructura Ganí mi estudio Como tres o cuatro días Que es una luna De Júpiter De allá Fui a Sirius Fui a mi antigua casa En Sirius Pero llegó un momento Que tuve que dejar El cuerpo En un tanque De inmersión Y entré En el otro Otro cuerpo mío Ahí me encontré Con estas redes De Yasron Y ahí hicieron Una fusión Con Yasron Y ahí descubrimos Quien yo era Que hasta en ese momento Sabía de estas redes De Shiva Pero no sabía De resto Entonces Ahí fue que hicieron La retransmigración Cognitiva Con los siete samuráis Y mi trabajo Cambió de una forma Brutal ¿Ya? Entonces esos siete meses Yo estuve en varios lugares Estuve en otras galaxias O sea Como mi conciencia Fue conectada A quien yo soy Psíquicamente Yo estaba en todos los lugares Porque yo andaba En siete, ocho, nueve, diez En ese nivel energético Y el cuerpo Quedó una inmersión En un tanque Y de ahí Me reactivaron La memoria estelar Entonces empecé A acordarme De otras realidades A otros mundos Yo estuve Todo el cual veo Que yo he participado En la Vía Láctea Y Andrómeda también Entonces eso hizo Con que Transferieran Para mi cerebro físico Informaciones Que yo no tenía Claras Estaban más o menos En el subconsciente Y estuve en varios lugares Paseé para acá Para allá Me divertí bastante Conocí muchos comandantes Pero yo soy tan conocido Al no en otro plano ¿Ya? Ahí descubrí Que yo tenía una patente De almirante Ni idea Entonces Fue un trabajo En verdad De reconexión Con mi familia estelar Y ahí la fusión Con los orillas También Hacer la fusión Con todos los orillas Que trabajan En misión en la Tierra Tanto en el alto comando Cuanto en las partes Terrenales Y ahí yo pude Hacer la fusión Con el orilla Reiki Para hacer El enlace Entre los diferentes niveles De los comandos estelares Con las jerarquías De los orillas De la Tierra Para hacer los rescates Cognitivos La apometría Y todo el huevo Que enseño Entonces Aquí fueron 15 días Más o menos Que estuve fuera Pero allá Más o menos Lo equivalente A 6 meses Pero aquí Fueron 15 días Entonces hay cosas Que no me acuerdo Plenamente Están todavía Escondidas En el momento Que aparecen ¿Ya? Pero fue una experiencia Interesante El problema Que no quería volver ¿No? Fue un problema Para volver a la Tierra No fue nada fácil ¿Ya? Y por eso Que tengo tanto cariño Al Suriri Porque el Suriri Para mí Es un lugar Un buen lugar Para morir ¿Sabías? Ahora me acordé Puta Debo escoger un lugar Para morir Va a ser el Suriri Un lugar Ahí el cuerpo Ya se queda En el salar No se pudre más Ya como momia Una momia Pero es un lugar bonito Y el Parainacota Es un lugar Fantástico Ese volcán Yo pensé En subirlo una vez Pero puta Ya es muy parado Son 6.700 metros 6.600 y pico Así Y de hielo Permanente Permanente Tiene una capa de hielo En más de 2 metros De profundidad Me parece Entonces subir allá Es difícil ¿Ya? Entonces esa fue Una de las experiencias Que tuve ya Tuve otra En Brasil también Con discoladores Para ti Y tal Pero ahora Es todo telepático Yo no me llevo Más a la nada Conmigo Que no quiera volver Así que Ahora tomo telepatía Entonces tuve una experiencia Interesante El 2007 Para el 2008 Llevé Un grupo de brasileños ¿Ya? Para esa región Y íbamos a hacer El Suriri Entonces Entramos al volcán Isluga Que allá Tiene aguas termales Paramos los vehículos 4x4 Ahí en esa región Y Resolvimos comer Preparar Un asado Con ensaladas Las cosas así Y yo dije Bueno Yo voy a subir el monte Ahí un par de cuadras Porque tengo un contacto Con una nave De la federación Para hacer Una negociación Que querían que yo hiciera Y no No trabajaba con ellos Y era una nave Acturiana Específicamente Entonces Yo dejé Al grupo Que estábamos En 13 personas Los dejé Ahí Donde queda El agua termal Hay unas casitas Para hacer asado Tipo un camping ¿No? Y mira Yo no caminé Más de 300 metros Subiendo la encosta De los volcanes Isluga Que Isluga Está activo Es Shabumo Tal Entonces subí allá No son más de 300 metros Que yo subí ¿Ya? Me tumbé Me acosté Medio que inclinado Así En una roca Volcánica Hice la conexión Y salí del cuerpo Y entré a la nave En proyección astral No física Astral Estaba allá Conversando Con el comandante De la nave Con los científicos Que estábamos Preparando Preparando las cuestiones Sobre el símbolo Y otras cosas Que tenían que Pasar para mí Fuera otras Informaciones técnicas De cargo De ellos Y tal Que querían que yo Los ayudar Justamente Por las memorias Que tengo Los siete samuráis Entonces querían Consultar a mí Varias cosas Que necesitaban Y necesitaban De autorización Unos rollos Que en la época Yo estaba Empezando a encajar De la historia Estaba bien interesante Ahí uno de los tipos De la nave Me llaman De Yasman Allá arriba Mira Tu grupo allá Está con algún problema Entonces la pantalla De la nave Yo estaba No en la sala De comando Estaba en una sala De conferencia Tiene una pantalla Igual a la Star Trek De la Enterprise De Picard Una gigante Todos locos Corriendo de un lado Para el otro Desesperados ¿Qué piensa Pasar allá abajo? Entonces Terminé rápido Lo que tenía Volví al cuerpo Y bajé corriendo Cuando llego al grupo Estaba el descalabre ¿Por qué? Unos estaban viendo Grises Otros estaban viendo Nábel Otros estaban viendo Esta tercera No Egunes Muertos Desencarnados Era un huevé Entonces ¿Qué sucede? Para que entiendan Lo que pasó Todos los equipamientos Electrónicos Que uno tiene El móvil Todo lo que uno Una juguera Cualquier hueva Una radio Trabaja entre 50 a 60 Hercios Hertz Hercios Ciclos por segundo Entonces Todo el campo Electromagnético Generado por nuestra Tecnología humana Trabaja entre 50 a 60 Entonces el cuerpo humano Está acostumbrado Con esa energía Las naves Cuando entra En el nivel físico No trabajan A menos de 300 De ahí Para arriba Entonces la Frecuencia De la nave Te deja Aturdido Por eso Que la gente Cuando es Desmayada No es No es Que te paralizan Con un rayo La propia Energía De la nave Onde vibra Ya te deja Cortado Porque es Mucha energía Que nosotros No estamos Acostumbrados Ya Te desplaza La conciencia Entonces ¿Qué sucedió? El volcán De Sluga Tiene como 5.800 6.000 metros Anda cerca De los 6.000 El platillo Tenía 2 kilómetros Y medio De largo Era Era tipo Una Un Él tenía El formato De una almendra Una gota De agua No menos Así ¿Ya? Bien Bien Preciosa Tiene como 2 y medio Tal vez 3 kilómetros De la parte Más larga Por unos 800 A mil De gordura Fuera La espestura Que no sé Entonces Ella estaba Como a casi 2 kilómetros De arriba Del cráter De la Isluga El camping Está más o menos A 3.800 Metras de altura Yo creo Algo así No creo Que esté mucho más No sé Exactamente No me di Entonces Estaba entre 3.800 A 4.000 No Menos Por la diferencia Con el volcán No Debe estar A 3.500 Algo así Entonces Supongamos Que estábamos A 3.500 Más Lo que quedaba El volcán Estábamos La nave Debía estar Más o menos A unos 3 kilómetros Y medio De arriba De la cabeza Una nube negra Sobre ellos Otros veían La nave Lo divertido Es que Uno se cagó Físicamente Se cagó De pavor El otro Se meó Una amiga Mía incorporó Y salió corriendo Le robó El auto A la pareja Y se desapareció Con el auto Y era un montero Full A mi suegra Quedó loca Al pololo Mi suegra Se escondió Bajo de la mesa A una amiga Yogue Tiene La certidumbre Que salvó Mi vida Porque lo que Se me quería matar Es tan divertido Si a cada uno Tú le preguntas ¿Qué pasó? Son historias Totalmente diferentes Cada uno Tuvo su momento De pánico Y tuvo una experiencia Distinta de la otra Es muy interesante Y no pasó nada Porque en el fondo La nave estaba parada Y estaba conversando Con ellos Y los que pensaban Que eran grises En el acturiano ¿Entiendes? Entonces es muy interesante Porque ¿Qué causó Todo esto? La frecuencia De la nave ¿Ya? Eran 13 personas Sacando mil 12 Que cada una Si tú hablas En particular Cada uno Te va a contar Una historia Totalmente diferente ¿No? ¿Sabes? No coinciden Y de hecho No pasó nada Nadie fue atacado No pasó nada Nadie quiso matar a nadie La energía La energía Que se formó allá Generó una confusión Mental y emocional Brutal La energía De la nave Y lo mismo Ha pasado No de forma Tan intensa En otras situaciones Que yo he tenido Que yo he hecho Trabajos rituales Y cosas Y las naves Han llegado muy cerca La gente Se pone nerviosa En cuanto a la luz Está 3, 4, 5 kilómetros De largo Ok Ah una nave Pero cuando se acerca A más de 500 metros De distancia De nosotros Y lo que pasó En el Valle de la Luna Una vez Con el grupo de Chile Sultaron La nave llegó A menos de 500 metros De nosotros Esa fue otra historia En el año 2000 99-2000 Fue esa historia Yo creo que todos Quieren ver Idealmente Ver la nave Subirse E irse Claro Pero el cuerpo Pero dije aguantarla Claro El problema es que el cuerpo No lo soporta Entonces ¿Qué me pasó a mí? Al cuarto día Dentro de la nave Del comando Astar Me pusieron un tanque De inmersión Y ahí me mandaron Una nave De mi flota De mi propia jerarquía De la orden Santa Esmeralda Porque la nave Santa Esmeralda No entra a nivel físico Aquí La del comando Astar entra Entonces yo entré Por una nave Del comando Astar Y ahí Por eso que yo Entiendo lo que es Astar Astar no es Solamente una persona Es una red Electromagnética Es una inteligencia artificial De un ser Que ya ascendió Que es una partícula Miguel Que coordena Todo un programa De integración De las razas Armónicas De la galaxia entera No es solo De este cuadrante Todas las razas Que están Queriendo Tecnológicamente Unirse a la federación De una forma armónica Progresiva Se conectan A la red Neural Astar Y de ahí Van recibiendo Los niveles Hasta conectarse A la federación La Niquea Entonces Por eso que La gente nunca Ha entendido Lo que es el comando Astar Astar como ser Ya desencarnó A dos millones y medio De años De nuestra línea De tiempo Es simplemente Una energía Ascensional Extremamente elevada Es lo que pasó Con Toranqui Toranqui no está Más físicamente Toranqui está En la nona dimensión Es un ser ascensional Pero Consciente Y va y vuelve Ya Pero su estado Neural hoy Es de 9D Muchos de los comandantes Que yo hablo En mis libros En mis charlas Son todos de 9D Para arriba ¿Entienden? Justamente porque Esa es la energía De la Supra Conferración De los sentimientos Morales De ahí para arriba La gata De mi hija Reclamando Que quiere algo ¿Más preguntas? A ver ¿Qué están Preguntando Los Yo estoy Medio desfasado A ver Es tanta Código de Crínico Que el mundo Se pierde Pregunta ¿Santa Emeralda Son médicos Sanadores? Sí En principio La Orden Santa Esmeralda Es una orden De sanadores Y de co-criadores Genéticos Son la Nonadex Voy a sintetizar De la mejor Forma posible El alma El yo soy La mona Y la supra mona Es una creación Inmaterial Es una energía Es una energía Inmaterial Generada O co-creada Por los Boronandex Por los Hijos Parecidos Como Micao Miguel Y otros seres De ese nivel Eso es Inmaterial Cuando se Forma toda La energía Oscura Materia Oscura Y la materia Bariónica Los Boronandex Hacen la Transferencia De la Energía Imaterial Humana Y morontial En Estas tres Estructuras Energía Oscura Materia Oscura Y materia Bariónica Entonces Eso Formata La Estructura Del Actomo La Fisicalidad La Materia Física Entonces Los Lanonadec Son los Seres Que Permiten Tecnológicamente Que el Alma Atraviese La Materia Y Exista El Ciclo Encarnacional De una De una Forma Directa Los Dioses Criadores Son los Lanonadec Que es la Orden Santa Esmeralda También Entonces La Orden Santa Esmeralda Es compuesta De varios Lanonadec Que son Criados Maestros Chamón Lanonadec Primario Entonces Son los Seres Que Generaron Las Diferentes Razas Del Universo Dragones Felirios Humano Humanoides Lo que sea Y Permitieron La Experiencia Del Alma En La Materia Física Entonces Hay Varios Niveles De Lanonadec Eso Se Resume Entonces La Orden Santa Esmeralda Es Una Estructura Que Hace La Auditoría De Los Procesos De Vida Sana Cocría Y Ayuda En El Rescate De Las Razas Cuando Están Corriendo Peligro Comando Temporal Esa Esa Es La Pauta De La Próxima Que Tengo Que Grabar Estos Días Comando Temporal Son Varios Comandos Aprovechar Ya Que Tengo El Escript El Comando Temporal Tenemos El Un Versa Que Es La Capital De Orboton Que Es Acima De 20 De La Dimensión 20 Tenemos Comando Temporal De Los Siete Samuráis Que Administran El Conjunto Actidual Que Son Los 21 Universos Locales Donde Estamos Nosotros Tenemos El Comando Temporal De La Federación Intergaláctica La Nikea De Estructura Normalmente Trabajando De Siete De Para Arriba Y Tenemos El Comando Temporal De Cada Una De Las Federaciones Estelares Conectadas A La Toda vez Que Tú Tienes Una Nave Que Viaja Arriba De La velocidad De La Luz Por Portales Por Motor De Dobla Lo Que Sea Tú Viajas En el Tiempo Entonces Todos Los Pueblos extraterrestres Viajan En El Tiempo Para Adelante Y Para Atrás Tienen Esa Tecnología Entonces Los Rebeldes También Tienen Comando Temporal Entonces Hay Diversos Grupos Que Tienen Tecnología Para Viajar En El Tiempo Incluso Los Alemanes La Tenían Los Americanos La Tienen Entonces Viajar En El Tiempo Es Simplemente Tener La Tecnología Para Desdoblar La Materia Bariónica En Otros Niveles Y Entrar En La Frecuencia De Otra Realidad Paralela Básicamente Eso Entonces Hay Diferencia Entre Comando Temporal Y Atemporal Es Simplemente Linguístico O sea Es la Mima Wea Ya A uno Le llaman Atemporal Otro Le llaman Temporal Es La Misma Cosa Son Tecnologías Que Te permiten Desplazarte En El Tiempo Para Atrás O Para Adelante Es Tecnología Básicamente Nuestra Alma Hace Eso Nuestro Espíritu Nuestra Alma Tiene La Capacidad De Desplazarse En Tiempo Espacio Por Ejemplo Para Que Lo Entiendan Estamos Encarnados En El Año 2021 Ahí Tú Te Mueres Y Resuelves Que Quieres Tener Una Experiencia En La Lemuria A 25 Mil A Atrás Tú Vuelves A Encarnar A 25 Mil A Atrás Entonces Nosotros Tenemos Una Condición Equivocada Que Uno Piensa Que Uno Reencarna De Forma Linear En El Tiempo No Uno Reencarna En El Momento Que Uno Quiere De Acuerdo Con La Experiencia Que Uno Quiere Desde Que No Estés Atrapado Por La Mierda De La Religión Por El Karma Obviamente Entonces ¿Quién Puede Viajar En el Tiempo Reencarnando? Esa la gente Que Ya tiene maestría Que ya llegó A un nivel de conciencia arriba de la media del promedio de los huevones que habitan en este planeta Una pregunta de Gerardo Dice ¿En qué lugar de esa cadena está la orden arcangélica? Imagino que está asociado a los nanorandales Los arcángeles son cronos ¿Qué sucede? La palabra arcángel del sumerio es comandante Entonces todo arcángel es de un comandante de una flota de una nave de algún programa Entonces arcángel Miguel es un comandante Gabriel Rafael Ezequiel Auriel Ariel son todos comandantes de alguna cosa Entonces ese comandante puede ser un comandante lanonadec puede ser un comandante boronadec puede ser un comandante hijo paraísico puede ser cualquier hueá La palabra arcángel significa comandante de alguna cosa simplemente eso como arconte los arcontes que viene también del sumerio son los comandantes en contra los arcángeles aquí hay un problemita técnico de lengua quien habla de los arcontes en contra dios los judíos y ave entonces todo comandante rebelde que era contra enlil y enki anu y inana era considerado un rebelde un arconte entonces el arconte nada más es que un comandante que políticamente no estaba a favor de los plebeianos entonces era llamado de rebelde con el nombre arconte y como sabemos que la política es una mierda abajo como arriba no se olviden de Hermes Tremegisto como es arriba es abajo como abajo es arriba si la política de la humanidad es una mierda imagínate cómo es la política de arriba entonces la disputa la guerra entre arcángeles y arcontes era nada más que una disputa política de poder aquí en la tierra y allá afuera también entonces si usted coge la palabra original arcángel en sumerio y en aramaico es comandante interesante alguien dijo que la historia la escriben los ganadores si exactamente y normalmente los ganadores no son no siempre son los buenos no si parece ser acá una 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 consulta cuando nosotros hablamos del nom ahora si y hacemos volvemos atrás en esta línea temporal nos damos cuenta de que conocemos babilonia egipto grecia roma siempre esas civilizaciones siempre tuvieron un pic y ese pic en algún minuto hoy día bueno llegaron los bárbaros mataron estruparon o sea mataron a todos violaron se llevaron los tesoros y así sucesivamente en el fondo esa historia es la misma que estamos viendo hoy la misma se repite en el fondo es la misma western son ciclos son ciclos que se repiten porque los hueones que han encarnado allá somos nosotros ahora el problema es que se repite porque los hueones que encarnaron hicieron la cagada y se quedaron presos acá volvieron a encarnar y volvieron a repetir la misma programación neurosensorial entonces a cada ciclo hay la separación de la paja y del trigo y nuestra civilización está llegando al pico y ya va a caer no tenemos muchos años por nuestra civilización por eso es que todos los maestros como San Germán ya se acabó el tiempo se acabó el tiempo porque el tiempo se acabó nos quedan algunos años no sé cuántos 5 7 10 12 años o sea en la escala del planeta ¿qué son 10 12 años? nada ¿entiendes? por eso es que la verticalización el proceso interno es fundamental para tener un patrón de vibración arriba de la media para poder salir de acá sin sufrir correcto bueno el tema de la frecuencia y el tema de las redes neuronales desde el punto de vista biológico cómo van afectando al hombre cómo la tecnología como tú bien comentabas la otra vez va afectando esa captación y cómo esto se va transformando finalmente es que todas las frecuencias por ejemplo cuando uno ve Star Trek Discovery te sube la frecuencia te está conectando a la federación ahí por ejemplo tú ves aquella otra esa de vampiro que ya lleva 10 años wey wey que esa mierda esa hueá yo la vi porque no la ve yo la vi unos pocos capítulos de la mierda o sea eso te baja la frecuencia entonces es nítido la película si es buena te sube la frecuencia si es mala te baja la frecuencia un libro igual si tú lees un buen libro te sube la frecuencia o sea todo en el cosmos es frecuencia nosotros somos movidos por frecuencia endócrina entonces tú estás con tu mente tranquila generas un buen proceso emocional y estás tranquilo si tú estás preocupado tenso por problemas de trabajo estás así con la frecuencia emocional y mental entonces la gran situación es cómo encontrar en mi vida dentro de mi realidad financiera profesional de familia el mayor tiempo posible estable ese es el grave problema de nosotros la estabilidad entonces no es tener picos pero estar estable entonces estar estable significa abrir mano de muchas cosas televisión por ejemplo abre la netflix hoy cuáles son los programas buenos que tiene la netflix una mierda pura porquería tú ves hoy básicamente 10 programas nuevos 2 1 2 tal vez se salven el resto son sabes cosas pesadas lucha guerra muerte magia entonces cuando uno está buscando tener un buen equilibrio es que está difícil porque el sistema no te ofrece nada para mantenerte en equilibrio entonces este equilibrio que uno tanto desea viene de uno de nuestras escojas escoger algo que te traiga equilibrio entonces está difícil realmente no está fácil bueno Terry recomendó una serie en netflix que se llama midnight gospel no lo conozco entonces mira los dibujos son bien raros pero te cambia la visión de cómo porque finalmente es un tipo que está en otro plano se mete en una en una máquina y viaja a distintos mundos hacer una entrevista pero desde el punto de vista de lo que está pasando en el fondo te mete en una realidad completamente distinta una persona que viene de afuera y te habla de las cosas espirituales te habla de cómo ves la vida y estás dando cuenta de que finalmente todas las experiencias buenas malas terribles maravillosas con lágrimas de todo son experiencias y después me acuerdo en el primer capítulo se mete en un mundo zombie que estaba bajo la amenaza zombie y te estaba quedando la escoba por no decir la cagada y al final toca un cuerno y se va de nuevo a su mundo pero toma la entrevista y eso es lo lo importante en el fondo como cuando se habla que estamos en un teatro viviendo la experiencia es lo que comentabas la live anterior en el fondo asociado al karma claro que eso son hologramas uno está viviendo un holograma como una experiencia el problema es que uno no consigue salir de la experiencia porque uno genera forma de pensamiento en resonancia con la experiencia esa es la parte que no nos explicaron es la misma cosa cuando te metes esos anteojos para un video un juego de videogame en 3D que tú te caes haces todo porque estás en el fondo tu cerebro reacciona a lo que está viendo en la pantalla exactamente eso nuestra alma cuando está este cuerpo físico que está en la materia en este juego holográfico físico ella está dentro de una pantalla no consigue salir en cuanto no se saca los anteojos entonces ¿qué sucede? la programación de la fisicalidad entró en la red neural del cuerpo físico del cuerpo astral y del alma entonces ascender es salir de los juegos no volver a reencarnar no volver a ponerse los anteojos esa es la gran dificultad de la cantidad de gente que está atrapada en el planeta tierra y no es porque sean personas malas no es porque están atrapados al juego en que entraron y no saben salir ¿ya? infelizmente es eso preguntan acá si puede ser tan gentil de comunicar ¿cómo programar el cristal para las doce meditaciones de Lemuria? bueno cojan un cristal virgen un cristal no entallado por el ser humano natural de preferencia lo cojan en la mano a la altura del corazón llaman al anclaje al marcanje a Miguel a San Germen a toda la jerarquía a los shamanes a pluma blanca a pluma verde a pluma azul y todos los seres y le piden para que programen en vuestra llamatrina y vuestra conciencia ese cristal para acceder a toda la estructura de mule mule a todo lo que viene dentro de las doce olas y ahí se va reprogramando si entra en sintonía el cristal tiene que querer entonces el primer aspecto no es cualquier cristal tú tienes que coger el cristal que resuene con uno si no, no funciona el cristal tiene voluntad ya coño ya estábamos casi dos horas aquí no ¿serio? fuimos autosidos 5 para las 9 huevo ¿sabes qué pasó volando? claro ¿estás listo Maya? está está llamada que la comida está lista mi hija hizo comida ya bueno entonces creo que ya da para para que la gente tenga más información ah lo trajiste para acá me trajeron un plato gracias y entonces creo que da para mira todos los cristales gente transmuta ya no es solo el cuarzo todos los cristales tienen poder de transmutación o de generar energía o limpiar energía todo depende de la composición química hay cristales que tienen más capacidades que otros ya algunos son más para cura otros son más para transmutación depende mucho entonces el cristal universal el de cuarzo él hace varias funciones pero el citrino es más para cura el la metista que es violeta es más para transmutación la esmeralda que es verde también es para cura hay varios programas yo no conozco mucho de rocas ya entonces hay estudios bien interesantes de personas que han conseguido comunicarse con los cristales y hay trabajos bien específicos con cristales Chile es uno de los países que más rico en ágata se no me engaño tiene mucha ágata son muy buenas también para meditación para conexión porque la ágata tiene que ver con mu tiene que ver con el mar entonces también son para conexiones con el mundo marino las ágatas entonces es cosa de de dar un estudiar en los libros específicos de que hay gente que se especializaron en rocas en cristales para que tenga una idea mayor porque yo no conozco mucho de cristales nunca fue algo que me interesé mucho siempre me gustan los cristales me lleno de piedras claro me encanto un montón de rocas en mi casa tengo puta más de mil kilos en piedra aquí en la casa toda pero no tengo el conocimiento científico de la función de cada uno pero esta me la regalaron esta es un ¿cómo se llama? un berilio no me acuerdo ahora no me acuerdo qué bonita esta me la regalaron es el cristal que limpia otros cristales no me acuerdo el nombre de ella esta es una turmalina negra que es muy común aquí en Brasil tengo motos por ahí perdí ahí tengo esmeralda la esmeralda la encontré en el medio de la selva se limita claro la esmeralda la encontré en el medio de la selva la chute casi me quebré el dedo un kilo y medio de esmeralda con otra con turmalina negra pero no no era al punto de de extraírla como joyas era bruta eso se la regalé a mi madre mi madre como leía talón y esas cosas a medida que ella atendía a los clientes se iba deshaciendo era una roca de este tamaño cuando antes mi madre de morir tenía menos de la mitad de tamaño en 10 años de uso algo así bien interesante como se 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 desgastan los cristales yo uso cristales para cirugías cuando atendía físicamente hacía cirugías espirituales tengo varios tipos de cristales distintos entonces y al día pasan para vibrar la frecuencia de las células para limpiar entonces cada cristal mío era programado para hacer cirugía corte incisión cambio de genético así bastante los debo tener guardados ahí todavía porque yo lo mantengo pero los cristales en la sanación se quebraban yo quebré no sé cuántos cristales se partían se partían por el exceso de carga negativa de los clientes ¿ya? bueno yo también atendí casi 30.000 hueones en 10 años en 10, 12 años que fueron casi 30.000 personas ¿no? entonces por mucha gente bueno gente antes que se enfríe aquí voy a bajar ya para comer con la malla espero que les tenga gustado que les sirva de algo la información lo voy a dejar salvo aquí y más adelante vemos lo que hacemos ¿ok? otra live con otros temas hay que volver los temas y vemos lo que es lo que volvemos a conversar ahí ¿ya? hay que ver también una charla Gilda con la gente de México de repente vemos la semana que viene un día para hacer una contigo para hablar de la cuestión de la gente de México ya de las cosas que están abiertas en México y después ver porque hay gente argentina que no habla pero yo no conozco nadie en Argentina así para para hablar ¿no? la más parte no la conozco entonces la idea es hacer las live con gente que yo conozca realmente para empezar a montar una cosa estructurada pero de repente el tiempo se va a abrir ¿ya? entonces gracias a todos un abrazo un beso corazón y hasta la próxima charla gracias gracias hasta luego chao chao gracias gracias